Bueno, señores, ustedes pueden ir. Van a ser famosos ustedes. ¿Eh? Suscríbanse, vaina. Miren, es griso, es griso. Ustedes ahí... Ustedes en ese canal, ustedes se van a la lista de reproducción. Mira. Lo van a ver como bien, gente. Yo creo que yo he visto videos suyos. ¿Te ha visto videos míos? Malísimo, ¿no es verdad? No, yo he visto la intervención que tú le hiciste a Zuluaga para el repositorio. Oh. ¿A tuvelo en Zuluaga? Sí, o sea, con un seguimiento a él porque... Zuluaga, señores, Zuluaga, yo aprendí a programar con Zuluaga. Él explica muy bien, tú me entiendes. Yo aprendí... Es muy digerible. Entonces, con el pato de este repositorio, me voy a enseñar. El que quiera aprender a programar, vaya al canal de ese señor. Oye, pero son muy entretenidos de la parte. Sí, son entretenidos de la parte. Se llama Juan Zuluaga, un colombiano. El tipo tiene un curso de... Miren, Juan Carlos Zuluaga. Yo estoy haciendo lo último que le hizo ahora, que es un sistema con examen. Pero te recomiendo que comience con uno bien y sí que tiene desde el 2016. No, 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 no. Empieza directamente con ese. Ah, empieza con ese. Empieza con ese. Tutorial 57. Empieza con ese. Tiene como cintocuertas. Ahí, ahí... Video tutorial para remitir los... La deje en... Mira, él lo hace con SPS y chat. O sea, obviamente, igual que para este curso, en Consolidara, ese curso que te da, tú tienes que saber un poco de programación. Pero él te da desde la introducción, desde cómo, de qué es que en MVC, cómo se estructura una arquitectura de un software. Es muy bueno. Como tal. Ojo, ojo. Él tiene... O sea, vamos a decir, él es un desarrollador junior. Por más que el tipo se esté buscando la paca, que se la busca. Tiene varias aplicaciones y vainas. Él es un desarrollador junior, pero él lo dice. O sea, él mismo dice constantemente que hay muchas cosas que él no sabe. Él se asiste bastante de las mismas ayudas que nosotros mismos. Lo que hemos aprendido con él, pues yo aprendí con él, básicamente. Le vamos... Mira, pero eso, le tal cosa se hace de esta forma, mejor que sea que... Y él lo va añadiendo, se lo va aprendiendo de uno mismo. De hecho, esa debe ser la actitud del desarrollador. De enseñar lo que sabe, e ir aprendiendo, ir documentándose, ir mejorando poco a poco. E ir contribuyendo, porque mientras tú contribuyes, tú vas aprendiendo cositas que tú no sabías. Otro también aprende, y te retroalimenta a ti. Ya le viene quien sale en el video. Caballero, ¿qué tal? Una pregunta para usted. Bueno, no personal, sino... El repositorio que yo dice, no es que no está mal, pero se puede mejorar. Gracias al señor, está el enfermo usted. Una mañanita. Sí, muy grande. Ese es su canal. No tiene mucho video ahí, pero es muy bueno. Y el paciente le da al patrón de reproductores benélicos, que ese tiene la miñeca. Sí, en verdad. Sí, realmente fue bueno. Y él explica muy bien, se lo recomiendo. Se lo ha explicado muy bien, en verdad. Pero nada. Aquí, en la lista de reproducción, usted va a ver... Bueno, hay algunas que no le van a salir. Por ejemplo, esa no le va a salir. Pasando mi materia, eso es para la gente de la OIEM. No vean eso. Lo mataron. En verdad, eso es... ¿Cómo que una cuenta de Gmail? Porque hay que explicarle mucho a... ¿Qué pasa? Sí. Mira lo que está ahí. Ahí lo que está es... ¿Cómo crear introducción a estos pendejos? No te las salte, pendejo. O sea, no te salte la introducción. Porque a la gente no le gusta leer. Entonces, creó una cuenta de Gmail, creó una cuenta de LinkedIn, creó una cuenta de PowerPoint en la nube, cómo subir una vaina. Creó una cuenta de Slash, una cuenta de LinkedIn, vaina así, no, ¿verdad? ¿Cómo creó una cuenta de YouTube? Pero la gente le molestaba esa vaina, y entonces se quejaron. Entonces, dije, no, que el profesor no puede estar abusando, que vaina, que poniendo a la gente a crear cuentas de YouTube para darle fama a su canal y vaina. No, pues vámonos con los métodos tradicionales. Ahora se queman todo esto, porque ahora es físico. Ahora es físico. Antes ellos subían un video a YouTube, y yo en mi caso tranquilo lo corregía. Y si usted no lo hizo, ese proyecto, yo no tengo forma de saberlo. Ahora, en el aula yo le pregunto. En el aula yo le pregunto. Si usted en el aula cagueó, usted está quemado. Ahora tú eres como el tipo de tratamiento. Claro. Ya lo sabe. Porque así, si ellos quieren bambu, si ellos quieren látigo. Yo creo que el profesor, ¿qué es lo que hacía? Era que la clase de verga subirse a los repositorios. Claro. Bueno, señores, el tema de hoy, el primer tema de hoy, yo espero que ustedes tengan desayunado porque la vamos a dar para allá. Casos principales, o core cases, que no es más que tú seleccionar cuáles son tus casos de uso, cuáles son los casos de uso de tu aplicación. Nosotros en esa realidad tenemos el problema de que siempre queremos arrancar por el código. Y por eso tenemos todos los problemas del mundo a la hora de desarrollar porque no pensamos bien en qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, de eso es que trata la clase. El documento de requerimiento normalmente es lo que el cliente viene y te da. Vamos a sacar una vana, porque el vana nada puede quedar. Y este tema en verdad es primordial. Y yo sé que ustedes no lo van a leer. La guía que yo le doy en internet, yo sé que ustedes no lo van a leer. Así que como ustedes no lo van a leer, no quiero que se me queden cosas. No, no, también. No, no, no. Bien, está bien. Ok, perfecto. Entonces, el documento de requerimiento es lo que te da el cliente. El cliente te dice, mira, hay que no se está más de tal vana. En este caso, es usted mismo su cliente. Usted es su propio cliente. Usted no puede tratarse como desarrollador. Usted tiene que tratarse, meterse en el personaje del cliente y meterse luego en el personaje del programador. Entonces, el documento de requerimiento normalmente es un documentito que el cliente te dice qué es lo que él quiere. Pero él te lo explica de una manera muy ambigua porque él tiene la idea de lo que él quiere. Pero a fines de desarrollo él no sabe un carajo qué es lo que quiere hacer. En otro caso, el documento de requerimiento dice así. Coaching Event es una mini red social para comunicar los coach con sus seguidores y con el objetivo de que las personas puedan asistir a su conferencia. Darle like a un evento como si fuera un evento como si fuera una red social. Necesita mostrar una lista de los próximos eventos. debe permitir crear crear estos momentos con una fecha en específica. O sea, esos eventos que tengan una fecha que sean en una fecha en específica y debe tener un tipo de evento. Y también debe tener una ubicación porque obviamente el evento se hace en un lugar. Eso es para la parte de lo que es la 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 el aplicativo como tal. Ahora bien, los coach necesitan una página donde ellos puedan editar, crear y obviamente administrar sus eventos. O sea, ellos ver la creación, la adición, la modificación de los datos del evento que ellos quieren que la gente asista. Los seguidores y amantes de los eventos deben tener la opción de poder añadir eventos a sus favoritos, añadir personas, seguirlas, los coach, ¿verdad? Y también recibir una notificación cuando hay alguna modificación en los eventos. O sea, si el evento se decía que era para las 6 de la tarde y el coach modificó que no, que no es para las 6, ahora es para las 5. Entonces, tú debes recibir una notificación que te diga que ese evento cambió. Siempre y cuando te estés suscrito a ese evento. Y obviamente modificar la que te guste en un evento. Los usuarios, los usuarios necesitan la posibilidad de buscar los próximos eventos, ya sea por coach, ya sea por tipo, ya sea por ubicación, y añadir estas actividades a su calendario, tener un calendario personal donde vayan añadiendo esas funcionalidades. Cuando el usuario sigue a un coach, debe recibir las, debe poder ver en su timeline los próximos eventos que esa persona creó. que no sea solamente yo entrar al perfil de fulano a ver qué nuevo ha creado, sino que cuando yo entre a mi feed, ¿verdad? A mi timeline, a mi página de inicio, yo pueda ver, mira, fulano tiene un evento próximo. Como un meeting, como un meeting, exacto, como un meeting o como, o como, o como eso señor. Entonces, como Eventbrite, Eventbrite, realmente como Eventbrite, es muy similar, o sea, vamos a básicamente hacer un clon de Eventbrite con funcionalidades extra que Eventbrite no tiene, como la de la notificación, tú puedes seguir un evento, o sea, un tipo de persona que publica los eventos en sí y eso que sí. ¿Tiene notificación? Ah, 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 Y yo creo, bueno, no, 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 de summary porque yo tenía la notificación que era con Eventbrite, era, por ahí, que incluso tú pagaste, tú me pagó por ahí. Ok. Tú lo pagaste directamente por ahí. Sí, por ahí. Bien, los, el documento de requerimiento puede ser medianamente detallado, como está aquí, o puede ser un pedacito de, de post-it que te dé el cliente. Entonces, que normalmente la idea es tan ambigua que no da para más de un post-it. O un WhatsApp, o un WhatsApp, yo quiero un sistema, un formulario, porque eso, es una pantallita, es una pantallita. Es un sistemita, eso es fácil. Eso no te va a tomar más de una. ¿No es un tipo que me hace más barato? Dígame, dígame cuál es, para yo ir, para que no la presentación. A ver, pasó así, porque es una compañía de la media, que es un amigo, un populario como él, un populario, un populario, un barato, un tablera. Cuando yo voy a comer y el muchacho, el tipo que ría, el populario, el blog, el monopolo, y yo también tomando la contrase el completo de trabajo. Y es muy, muy común que cuando tú le mandas un proyecto a un cliente, siempre aparece un satelotodo ahí, que es tío, sobrino, alejado, donde sea, que te estudian informática y dicen, mi socio no hace más aquí, ¿por qué no es un estudiante? Sí. Yo te aviso, y después me salta, estaba de viaje, vamos a esto, pero está bien, te pusiste la mitad antes. Miren, es cierto, en eso también lo vamos a ver, cómo tú cobrar, cómo tú cobrar por tu trabajo, y cómo tú hacer un levantamiento de información. Porque uno de los problemas que nosotros siempre tenemos es ese, que nosotros no sabemos hacer los levantamientos de información. Entonces empezamos a desarrollar, y esa es la idea de este tema, y otro que vamos a ver más adelante. tú no debes hacerle al cliente el prototipo completo de cómo debe funcionar el sistema. Eso se cobra, eso se cobra. Porque la persona, después de que tú le haces el prototipo completo de cómo debe funcionar el sistema, agarra, va con eso donde es un freelancer, y se lo hace más barato. Aunque le haga algo mediocre, pero al final el cliente lo que quiere es que le resuelva. Entonces, eso, ese documento se cobra. Lo que tú sí haces cuando tú vas a trabajar con un cliente es tú hacerle un esquema, vamos a decirle, básico, de lo que tú le vas a facilitar a él cuando el proyecto arranque. Eso sí se hace. Y eso después... Pero el esquema se le hace, él se lleva así como un diagrama de flujo, o algo así. No, porque si le haces el diagrama, entonces ahí él puede ir con esa otra persona. ¿Eso cómo sale? Yo te voy a... Yo también es muy bueno cuando se desapago el foco. Déjame ver si yo tengo aquí. No, no lo tengo aquí, pero yo lo busco y... Bueno, supongo que está aquí arriba para que no se me queden con la duda de cómo se le... Igual lo vamos a ver más a detalle, pero por lo menos para el modo genérico. Miren, ¿cómo debe iniciar? Saludos, señor fulano de tal, que sigo que a quien va dirigido. Bien. Viste los requerimientos, o sea, ahí usted da un trasfondo de lo que se supone que el cliente... O sea, la empresa, visión, valor, todas esas pendejas si usted quiere. En mi caso, yo no juego con nada de eso. Necesidad de antecedentes directamente de lo que el cliente quiere. El cliente es un sistema de facturación para facturar artículos que pertenecen al sector de la madurería. Fin. Una descripción breve de lo que quiere esa persona. Porque fíjate como alguien por aquí me dijo, no, yo quiero algo para un sistema de repostería. No es un sistema de repostería que usted va a hacer, porque usted no va a hacer un sistema que le haga bizcochos. Usted va, usted lo que quiere es un sistema de facturación para el sector, para gestionar los pedidos y lo que sea, de una repostería. Eso es lo que usted quiere. No hay sistema de repostería. Es un sistema de facturación. Bien. Entonces, propuesta técnica se divide en renglones. Esos renglones son en autenticación y seguridad, yo le voy a ofrecer esto. En productos, yo le voy a ofrecer esto. En proveedores, yo le voy a ofrecer esto. En inventario, esto. En orden, esto. En facturación, esto. En reporte, esto. En datos preconfigurados, que son la data que tú le vas cargando al sistema, que no es necesario tener un mantenimiento de esas tablas, porque... No, tú dices. ¿Eh? No, es una tabla, por ejemplo, sexo. Sexo es una tabla ahí que tiene varón y hambre, ya. ¿Tú no vas a querer un mantenimiento? No hay mantenimiento. ¿Tú no vas a querer un mantenimiento para eso? No. ¿No tienes gente? Sí, debería. Bueno, como tal la cosa, ya sí debería. Sí, debería. Sí, debería. El dinero de acceso, no. Los niveles de acceso, el dinero de acceso, o admin, que sí o tal. Entonces, aspecto físico, tal cosa. Y nada, requisitos, porque tú tienes que especificar al cliente que el cliente va a dar, porque muchas veces, es uno de los problemas, nosotros nos cargamos el dado completamente y nos olvidamos de la parte que el cliente tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer el cliente? Mire, usted tiene que darme en cada punto mencionado previamente, se debe indicar cuáles son los campos exactos que usted desea. Si el cliente le dijo a usted que quiere nombre, apellido y sexo, no se ponga de creativo a poner teléfono. Él le dijo que quiere nombre, apellido y sexo. Entonces ponga nombre, apellido y sexo. Si él después quiere que le ponga el teléfono, dependiendo de si eso no le representa gran cosa, usted lo sospeza. Pero lo correcto es que usted se lo cobre, porque no estaba en el documento que usted especificó. En el contrato, ¿qué es tu contrato, señor? ¿Es tu contrato? Eso se debe cumplir. Entonces, los datos necesarios para un cliente, por ejemplo, porque aquí usted le pone un ejemplo, son nombre, apellido, correo, etc. Especifíqueme todo lo que usted quiere del cliente, de los proveedores, etc. Entonces, tiempo de entrega, eso ya es irrelevante. Yo le digo que yo le entrego este módulo entre días, total 18 días. Costo del proyecto, usted le pone un desglose de qué es lo que incurre a su proyecto. Entonces, yo voy a cobrar tanto por esta cosa, tanto por esta cosa, el mantenimiento son tanto de tal vaina, en total es eso. Eso en dólares, ¿verdad? Sí, claro. Mira, una pregunta. ¿Por qué tú puedes opcionar la capacitación? ¿No se supone que cuando tú desarrolles el sistema debes capacitar a los personales? No. Tú debes capacitar al que te contrató. Ya le puede ir, tú no te responsabilizas de eso. Tú cumples... No, esto es los días que me lo va a tomar. Ah, el pago. El pago. Pensé que estaba más para abajo. El pago inicial es un 10% del costo total del proyecto. Un 40 después de la primera entrega, tú divides tus entregas como tú entiendas. Y dentro... O sea, cuando ya está... Para tú entregarle el demo funcional, ese es lo que tú le vas a cobrar. Y el restante, tras la entrega, o sea, lo que falta después de la entrega. Yo lo doy de esta manera. Hay otra gente que cobra un 30 al antes, y eso es cuestión de usted. Yo cobro un 10 al antes, porque yo entiendo que con un 10, ya la persona tiene un compromiso. Hasta cierto punto. Y hay que tomar en cuenta algo. Cuando tú le dices a una persona que no está al lado tuyo para verte, que no sabe cómo contactarte, que al final está depositando un dinero, la buena de Dios, a lo que quiera mi voz, tú deciles, tú tienes que darme un 50% del proyecto como que es muy... Como que cualquiera se paniquea. Entonces, dame 150 dólares al antes. Coño. Te lo pueden dar, pero en mi caso, que yo este proyecto, no se trabaja por freelancer, por ejemplo. Es complicado. O sea, al final la persona aceptó, precisamente porque era un 10. Si yo le se pote un 30, fácilmente se panique. ¿Qué me garantizan mí que tú me vas a entregar? Porque al final yo le estoy depositando un agente. ¿Qué contrato? Es que no, porque estamos hablando de una gente que está en Colombia. Ah. Por ejemplo, ese cliente está en Colombia. Si hay una gente que está aquí afuera, que puede agarrar ahí de... No, ese, yo le cobro el 50 al antes. A cualquiera de ustedes yo le cobro unos 50 al antes, porque ustedes no conocen, ustedes saben dónde ir. Ustedes tienen... Yo le voy a dar mi cédula. Pero dime, una gente que está en Colombia, ¿cómo garantiza, cómo garantiza que ese dinero no, yo no me lo voy a robar? No tiene forma. ¿Usted cree que dentro de su buena voluntad no pudiera pasarse ese documento, ese contrato? ¿Se ha formado? Sí, claro. Claro, claro. Y sin más, obviamente un saludo para papá, fulano y tal. Eso... Vamos a... Le voy a compartir el PDF, pero tienen que saber que deben cambiar el nombre. No, porque no tengo editor de PDF. Voy a confiar en ustedes. Deben cambiar el nombre que está ahí adentro, ¿verdad? O sea, no hacerlo público con ese cosa. Exacto. Pero al final yo sé que ustedes no lo van a hacer para... Exacto. Nada, seguimos. ¿Dónde está la vaina? Es que cerramos esto. Ah, vamos a hacer un grupito de WhatsApp después. Es que es la del diablo. Yo no sé esa misma. Bueno, miren. Líder, ya. Bueno, basado... Aquí, basado en los requerimientos de mi aplicativo, basado en los requerimientos de mi aplicativo, yo puedo identificar diversos casos aquí, diversos casos principales. Ahora bien, la noción del desarrollador senior, que son ustedes, porque ustedes son senior ya, para mí todos ustedes son senior. Ustedes son analistas. ¿Qué? ¿Cuál es la gran diferencia entre un senior y un junior? O sea, ahí marca la diferencia. Cantillo de experiencia, maestro. Eso ahí. En la manera en que... Perdón, perdón. En la manera en que... En cómo se estuvo. No es la experiencia, porque yo estoy trabajando con visuales tuyas del 2008. Entonces, supone que si tú eres del 2008 con él, hasta esta fecha, yo debo ser senior. Pero es la forma como tú resuelves el problema. Es una... Es una combinación, porque mira, o sea, ¿cómo te explico? Esa experiencia es el fin y al cabo. O sea, lo que diferencia un junior de un senior es esa experiencia. Ahora bien, si tú te estencaste con los conocimientos del 2008, o sea, tu experiencia no vale. Es una experiencia en la cual tú hayas vivido diversos cambios, tú hayas trabajado en diferentes lugares, y tengas una metodología, y sepas de metodología de trabajo que funciona, que no. Que tú hayas tenido contacto con diversos tipos de proyectos, que tú hayas administrado los proyectos, que tú hayas trabajado con diversos proyectos. Entonces, eso es lo que hace un senior donde va a tomar. Yo soy junior, pero yo tengo el del 2006 trabajando 2006, sí, 2006, trabajando con desarrollo. Pero yo me considero junior, porque yo, ahora que yo conozco de metodologías de trabajo. Es una combinación de experiencia y tecnología. Es una experiencia de trabajo, de trabajo, y experiencia. También eso depende del nombre de usted. Porque es que un junior en equilugar, le pueda... Un junior en Google, también eso. No, no te creas, no te creas, pero, según gente que ha trabajado para empresas gringas, no Google, ni Bahia, porque Google tiene un filtro del carajo, pero nosotros siempre decimos que en Estados Unidos que bla, bla, bla. pero gente que trabaja para norteamericanos dice que en verdad ya no son todos los que son unos genios, que hay mucha gente brutísima en cuanto a desarrollo y además que ellos se enfocan mucho en cositas, o sea, tú encontrar un full developer que es la intención del curso, allá es complicado porque la mayoría se especializa. que allá, esos lugares son organizados. ¿Qué es por qué? Sí, ¿qué es por qué? No organizado en esa fecha y cada quien, por ejemplo, una persona le va a hacer análisis, una persona va a hacer diseño, lo de... Exacto. Aquí somos todos. Allá está todo sectorizado, entonces el tema está que aquí nosotros trabajamos todos, o sea, nosotros somos todólogos y eso es lo que ha hecho que muchos de nosotros podamos tener un conocimiento muy superior al de cualquiera de ellos, precisamente por la precariedad que hay aquí, de que nosotros tenemos que hacer todo y que sabemos un poquito más de lo que ellos, porque ellos se especializan. No, yo sé de esto. ¿Vos empresas dicen que no lo sé? Bueno, tú tienes conocimiento, pero no necesitamos a tu fiscal, porque nos puede aprender. Exacto. Ah, ¿por qué le damos? ¿Por qué le damos aquí esto, 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 y te paga bien y te paga bien y te paga bien. Exacto. Son tres años esperando una buena vida. Y tres años de experiencia, porque tenemos que ir a la gente. Bueno, una pregunta. Ajá. Como el instalador no tiene que ser o no, no, ¿Alguna funcionalidad específica? No, tiene que poner, dentro de los wordlocks, tiene que poner el DSP ya. Y el DSP ya. El DSP y el DSP. Y el DSP. Miren, seguimos con este tema. Basado en otro documento de requerimiento, yo voy a sectorizar, voy a dividir en módulos de trabajo lo que me están pidiendo acá. Entonces, el primer módulo que yo voy a crear es el módulo de autenticación. Y ustedes dirán, pero profesor, pero si usted nos acaba de decir que lo que el cliente no pide, no se le da. sí, pero tiene sus excepciones. A pesar de que el documento de requerimiento no me especifica que yo necesito un módulo de autenticación, se supone que si la persona va a publicar un evento, yo debo saber quién lo publicó. Entonces, ahí está donde yo empiezo a utilizar mis conocimientos como analista, como analista, senior, entonces son senior, como analista senior, que tengo toda la experiencia del mundo para saber decirle al cliente y de hecho segmentarle al cliente, mira, me dijiste que tú necesitas esto, pero para esto yo necesito esto. En el módulo de autenticación yo necesito un sign up, o sea, el registro, yo necesito el acceso, necesito poder salir del sistema, necesito poder cambiar la contraseña y necesito poder evitar mi perfil. O sea, pudiera tener otras, pero esas son las básicas y esas son las que vamos a trabajar. Después en adelante pudiéramos añadir o quitar también. Que se yo, por ejemplo, editar el perfil quizá ni siquiera lo trabajemos, pero vamos a ver. Entonces, hay un tema que usted tiene que saber en algo, precisamente con el tema de la autenticación. Usted puede tener, usted puede escoger dos caminos. Usted puede escoger el camino del desarrollador que creo que sabe o el que más sabe de todo el mundo y hace todo desde cero siempre. Entonces, usted va a tener un montón de proyectos siempre mediocres que nunca terminan. No, yo voy a hacer tal vaina de cero. La autenticación yo voy a hacer desde cero porque yo, yo se marca Microsoft y como yo se marca Microsoft yo voy a implementar un patrón de logueo que eso, mira, que eso es el maldito final. Porque yo soy más duro que todo el mundo. utilice los frameworks siempre que usted pueda facilitarse el trabajo utilice los frameworks. Si hay alguien que ya hizo algo y está por ahí gratis y usted puede utilizarlo, utilícelo. Claro, si la curva de aprendizaje parece algo no es tan complicada porque tampoco, si es más fácil yo se lo deje de cero. Ahora, la mentalidad siempre tiene que ser averiguar si alguien ya hizo eso. Si alguien ya lo hizo, úselo. Si no lo han hecho, hágalo. Entonces, en el módulo de acceso nosotros no vamos complicando la vuelta y simplemente vamos a añadir el de Microsoft porque ya eso tiene toda la seguridad del mundo. No es invulnerable pero es mucho más seguro que cualquier vaina que usted pueda hacer. O sea, tiene muchísimas validaciones que usted ni en su mente tenía planeadas hacer. El tema de que no, pero el personal porque hay un vaina que yo tengo de que si tú estás logueando sitio que si yo creo que eso, está ahí. Eso está ahí ya. O sea, no, que yo quiero unos estados que si tú y la máquina y que ya eso está ahí también. Todo eso está ahí. Entonces, no se complique la vuelta. Reutilice siempre cuando, siempre que usted pueda. Entonces, el otro punto es el módulo, vamos a decirlo así, de eventos. En el evento, en los eventos, yo puedo decir yo necesito añadir eventos, yo necesito ver mis próximos eventos, yo necesito editar un evento, eliminar eventos, ver todos los eventos próximos, buscar eventos y ver un detalle, ver un detalle de los eventos. Eso es dentro del módulo de eventos. En el módulo de calendarios, yo necesito añadir eventos al calendario, necesito remover eventos del calendario y necesito saber y necesito saber a qué eventos yo estoy añadido. O sea, que yo marqué como que quiero ir. En el módulo de seguimiento, fíjense que todo es modularizado. El trabajo siempre debe ser modularizado. En el módulo de seguimiento, yo debo poder seguir a un coach, dejar de seguir a un coach, ver a quién yo estoy siguiendo y ver un feed, o sea, el history, el timeline, basado en las personas a quien yo estoy siguiendo. Entonces, basado en eso, basado en que ya yo desglosé mis casos, o sea, mis módulos, mis módulos, mis módulos, visto mis requerimientos, porque los módulos, vamos a decir así, o sea, mis casos principales, estos son mis casos principales. Por módulos, yo tengo cuáles son los casos principales, esos son los course cases, casos principales. Esos casos principales siempre deben ser verbos cortos, verbos cortos, o sea, cosas cortas, cosas puntuales, específicas, que no deben ser documentos de 500 páginas, no, cosas puntuales, porque los desarrolladores son los que ve, y así tú evitas Twitter, realmente hizo muy bien para el desarrollo. Cuando se empezó a hacer Twitter, la gente empezó a pensar en pequeños, tú querías decir una vaina grandísima, un párrafo más grandísimo, pero tú no te limitabas, tú no te decías, no, 120 caracteres, ahora creo que lo subieron a 150, no sé, a lo que sea. Entonces, tú tener que expresar una idea tan grande, en algo tan corto, claro, no hay estudios que lo digan, pero yo tengo esa teoría. La teoría del Twitter fue la que hizo que las personas empezaran a pensar en pequeños y decir, mira, tú tenías un mera documento de requerimiento que nadie leía, al final nadie leía esa vaina, entonces ahora vamos a hacer cosas pequeñas con las específicas, casos principales. Pero, mis casos principales también tienen un orden de dependencias. Las dependencias vienen siendo de la siguiente forma, o sea, se desglosa de la siguiente manera. Caso de uso 1, o sea, ¿cuáles son los casos que no dependen de nadie? A ustedes creo que le dieron, si ustedes están en la universidad o ya salieron, ¿quiénes están todavía en la universidad? Bueno, ustedes le dieron investigación de operaciones. En investigación de operaciones uno vio lo que son las rutas, las rutas críticas, las actividades, actividades, ¿verdad? En las actividades, vamos a ver los casos de uso como actividades, para que sea más fácil. Las actividades principales son las que no dependen de nadie. Esas yo las voy poniendo en diferentes categorías. ¿Cuáles son las actividades que no dependen de nadie? ¿Cuáles son las actividades que dependen de las primeras? ¿Cuáles son las actividades que dependen de las segundas? Y así sucesivamente. ¿Cuáles son las actividades que dependen de las segundas? Y así sucesivamente. Vienen siendo los casos de uso, no el módulo. Porque, por ejemplo, eventos no dependen de autenticación. No. No dependen de autenticación. Sin embargo, autenticación es el primer módulo. El primer módulo es porque tiene que entrar. Porque usted tiene que entrar. Pero técnicamente no depende. Porque yo puedo crear eventos sin necesidad de estar autenticado. ¿Verdad? No es correcto, pero bueno. Entonces, usted lo desglosa de esa manera siempre. Dependencia de actividades. Estas son las partes que usted le cobra al cliente. Si ellos quieren esto, usted tiene que cobrar. Si ellos quieren esto, a pesar de que yo lo dé gratis, ya usted debería cobrar. ¿Verdad? Que es el documento que yo le entregué ahí. Pero esta parte yo la hago ya de manera interna para mí. Yo la hago de manera interna cuando el cliente me apagó. Ahora, si el cliente quiere que yo le haga eso, usted tiene que pagarme. Porque a ellos no le voy a trazar una ruta crítica. Una ruta de cuáles son las actividades primero para que el sistema funcione. El módulo de operar. El módulo de operar. Exacto. O sea, eso se cobra. Entonces, basado en eso, basado en eso, yo tengo que mi primer requerimiento debe ser añadir un evento. Se debe ser lo primero. Se debe ser lo primero. El siguiente es ver mis próximos eventos, los míos, y ver todos los eventos. Ese debe ser el siguiente orden lógico que tienen las actividades, ¿verdad? Los casos de uso. Perdón, el primero no debe ser el orden. Vamos a saltar una parte. Ah, no, vamos a saltar esa parte. Sí, porque el orden es el orden. Exacto, es el orden. Ok. Es el cero. Entonces, luego, yo voy a tener como tercer renglón, como tercera categoría, evitar un evento, remover un evento, añadir eventos al calendario, seguir a un coach, buscar, y ver eventos en detalle. Luego, como cuarta categoría, o sea, como dependencia, usted puede desarrollar esto, yo lo desarrollé de esta forma porque es más, es más simple para mí. Es como un plan de un arquitecto que está abriendo el sistema. Exacto. prácticamente. ¿Cómo va a funcionar? A funcionar, pero usted puede trazarlo en Project, usted puede trazarlo en cualquier otra herramienta que usted tenga de seguimiento de actividad y es lo mismo. Al final. ¿Qué es primordial esto? O sea, tu recomendación que es que es primordial hacer esto antes de comenzar a tirar una línea de código? Claro. Todo esto va a antes de tirar una línea de código. Obligado. Tú no puedes tirar una línea de código sin esto. Ok. Porque aquí es que tú vas a trazar tu plan de acción, que eso lo vamos a ver ahora. Luego, la cuarta categoría es ver eventos a los que estoy asistiendo, ver los eventos, ver a quién estoy siguiendo y ver mi fit. Y para finalizar, remover un evento del calendario y dejar de seguir un coach. Basado en eso, ¿por dónde yo debería arrancar? Por la creación de eventos. Por la creación de eventos. O sea, mi primer módulo, mi primer módulo, incluso antes de verlo allí, hasta cierto punto, debe ser crear un evento, añadir un evento. Ver todo lo que necesita un evento. Ver todas las aristas que necesita un evento para poder ser creado. Si para yo crear el evento necesito de login, necesitaría hacer el login primero. Pero eso sería si tú quieres tomar información del login. Exacto. Realmente, para nuestro sistema es un requisito que el evento tenga quien lo creó. Y como quien lo creó es el que está logueado, entonces, técnicamente nosotros deberíamos tenerlo ahí. Pero, a nivel general, normalmente no. Realmente no. Entonces, basado en eso, yo digo que obviamente añadir el evento debe ser la primera pantalla que yo tire. La primera pantalla que yo tire. Para bien, luego, luego, yo voy, según mi experiencia, viendo cuáles son los otros requisitos que hacen que mi aplicativo sea ese aplicativo de manera rápida. Porque recuerden que al cliente usted tiene que mostrarle algo rápido. El cliente quiere ver. y los sprints, por ejemplo, los desarrollos, se hacen por semanas, cada dos semanas. Entonces, usted debe entregarle algo al cliente para que él vaya enamorándose. Entonces, ¿cuál sería lo siguiente que yo tendría que programar? O vamos a decir, ¿qué es lo siguiente que afecta el dominio de mi modelo? Lo siguiente que afecta el dominio de mi modelo sería añadir eventos al calendario. O sea, calendario, calendario, o sea, el calendario como tal y coach. O sea, cuando yo voy a seguir un coach, eso también modifica el dominio que vamos a ver más adelante que es el dominio. Una pregunta. Si tu ruta es como me presenta ahí, ¿por qué salto de la 1 a la 3 y no lo pongo y no lo pongo en el 2? Excelente pregunta. Mira, cuando tú vas a trazar tu ruta crítica, en verdad al final lo vamos a terminar cayendo allá. Pero la idea de esto es, tú primero separar, separar cuáles son las cosas que afectan tu dominio. El dominio es tu estructura. Lo que hace que tu proyecto sea el proyecto. Yo ver el listado de los eventos no hace que mi proyecto sea el proyecto porque los eventos yo los puedo ver por la base de datos. Bien. O sea, como yo puedo verlos por la base de datos, ellos en teoría no son primordiales para mí. En teoría. En la práctica sí. Y obviamente tú debes desarrollarlo. Pero eso lo vamos a ir a más parte. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es visualizar cuáles son los casos principales que afectan tu dominio. Lo que hacen que tu sistema sea el sistema. Y después tú te vas a esa otra parte. Entonces, vas a ir siguiendo esa telemajera, siguiendo ese mismo proceso, aquí sí viene el tema. Lo que tú planteas. Ya, perfecto. Yo me quedo con esos. Porque los otros, por ejemplo, ver los eventos a los que yo estoy atendiendo no modifica mi dominio. Ver a quién yo estoy siguiendo es lo mismo que seguir un coach, no afecta mi dominio. Ver mi fit es lo mismo que seguir un coach, eso no afecta mi dominio. Remover, etc. O sea, no afecta mi dominio. Bien. Ahora bien, cuando yo le quiero mostrar algo al cliente, no tiene sentido yo agarrar y decirle al cliente, mira, yo creo los eventos. Ah, perfecto, déjame ver, ¿dónde están los eventos? No, mira, vamos a usarle la base de datos. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. No le está mostrando nada. Porque tú no le está mostrando nada porque al final él dice, ah, es como yo sé que tú creaste eso y que no es, que eso está, tú estás arcodeando esa información ahí. Entonces, basado en eso, yo tendría que escoger otras cositas, esas otras cositas que hacen que me permitan ver. Lo correcto sería yo mostrar cuáles son mis próximos eventos, pero se me hace más fácil primero, para fines prácticos, mostrar todos los eventos, sin importar quién lo creo. Y después voy refinando lo básico de cada módulo. Después, ver los eventos a los que estoy asistiendo y ver los eventos a los que estoy siguiendo. Esa es mi ruta crítica. Esa es lo primero que yo voy a trabajar. Entonces, fíjense cómo normalmente yo empezaría añadiendo si empiezo a tirar código, si empiezo a tirar código, lo primero que hago es añadir eventos, editar eventos, eliminar eventos y ver todos los eventos. Y ver los eventos principales. Eso es lo primero y ahí me dura una semana. Cuando, solamente creando la parte de crear el evento, yo voy a hacer tardar dos días, ver todos los eventos, un día, añadir los eventos al calendario, dos días más, y esas dos semanas que yo la pude invertir en una sola pantalla, hice tres pantallas. Si hago mi ruta crítica, si hago esta separación. Por eso no se puede empezar por el código. Por eso tenemos que empezar por el papel. Y eso es lo que queremos que se le quede. Entonces, iniciando las interacciones, nunca, 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 nunca empiecen por el código, siempre empiecen por el esquema, los sketch, son el esquema de cómo va a funcionar. Ya esto es cuando el cliente te contrató, obviamente. El sketch también se cobra. Entonces, en el sketch, yo tengo que, yo voy a tener una pantallita, en Paint, porque yo diseño en Paint, lamentablemente, una pantallita donde yo tenga que añadir un evento, donde me diga dos combos y un botón, ¿verdad? Que eso me va a mostrar el listado de todos los upcoming... ¿Alguien? Está bueno ahí. ¿Alguien? 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 Ver todos los upcoming events y cada lista de eso que está allá. ¿Dónde? Mírala, tengo el PowerPoint. Está bien. Oh, sí. Oh, mira. Sí, aquí está. Entonces, en el listado de cada uno de ellos, yo voy a poder ver un botoncito o un label, un link, ¿verdad? Un link que me diga ¿Quieres ir? ¿O quieres seguir al artista? Entonces, cuando yo le doy un click, él se debe marcar, se debe convertir en Going y cuando le doy click a Follow, se va a marcar en Following. Si le doy un click nuevamente, entonces se debe desmarcar y ponérseme como I want to go. ¿Verdad? Ese es el sketch. Obviamente, hay sketch más bacano, pero este es el básico. ¿Verdad? Yo no soy diseñador, de ese contrato me enseñan si usted quiere, si usted tiene la vena de par, usted es una vaina más chula que yo. ¿Verdad? Entonces, yo voy a necesitar una barra de navegación, mi barra de navegación va a tener el nombre de mi proyecto acá y va a tener un login. Cuando la persona se logue, entonces va a poder ver acá, en vez de login, va a poder ver el nombre, ¿Verdad? Login se va a cambiar por nombre y va a tener una lista desplegable que va a mostrarme los eventos a los que estoy atendiendo y cuáles son los eventos que estoy siguiendo. Las personas, perdón, a las que estoy siguiendo y obviamente deslogueando. Entonces, este esquema, o sea, no vaya directamente al HTML a tirar cómo se va a lucir su pantalla, no. Coja un paint, coja un pedazo de papel y esquematice. Hay muchísimas aplicaciones que te permiten hacer eso también. Inclusive, te permiten esquematizar completamente una aplicación y todas sus iteraciones. Tú diseñas un botón, que si o qué, cuando le des clic al botón, entonces no va a ir a este sitio. No empiecen por el código. Nunca empiecen por el código. Siempre empiecen por el sketch. Siempre. Les va a ahorrar bastante. Yo tuve experiencia y yo hice un sistema para colegio y lo vengo. Entonces, cuando yo lo estaba desarrollando, a mí me pasaba, porque yo le hice así como tú lo dices, yo agarré una macota, lo dije, ¿cómo es mi sistema? No se me da. Lo dije todo. Sí. Entonces, resulta que cuando uno está en el medio de la programación es cuando uno se da cuenta de las cosas que le hacen falta. Por lo menos, eso fue lo que pasó en mi casa. Entonces, yo estaba desarrollando la pantalla de estudiante, yo di cuenta, pero yo lo dibujé así aquí. Pero entonces, ahora que yo lo estoy haciendo aquí, resulta que eso no debe de ser aquí. Esecesivamente, yo también desarrollando un sistema, pues, casi la programación me quema al término de estudiar. Bueno, pero para eso, Mira, te voy a dar un 40% de razón. Cuando tú estás programando, tú te vas a topar con cosas que obviamente tú no... Y de hecho, en nuestro sistema está intencionalmente de esa forma. O sea, a pesar de que yo lo estoy explicando, esta vaina, que se yo quedo hablando, nosotros nos vamos a topar con ese proceso. O sea, el programa de clases, el programa de clases está hecho propósitamente, a propósito, para que lleguemos a ese punto. Porque cuando tú estás programando, tú te vas a dar cuenta de que tú necesitas cosas. sin embargo, yo te garantizo que si tú no haces un análisis inicial, y te lo digo por experiencia, porque yo he trabajado en muchos sistemas, y cuando trabajaba directamente al código, me volví un desastre. Independientemente de que era mi sistema, independientemente, con el mismo Mercy, el mismo Mercy, cuando yo lo hice hace seis años, seis o siete años, se llamaba Mico en ese momento, y yo lo hice directamente del código, tirando código, y era un disparate. Para mí, ese sistema resolvía, y de hecho resolvía, estaba implementado en un lugar, y me estaban pagando por eso. Pero, después de que yo, con Mercy, empecé a trabajar de esta forma, me di cuenta de que hay un reguero de mierda, que yo las hice rápido, por ejemplo, lo mismo que yo le expliqué en la clase pasada, yo le expliqué un tema de los precios. El tema de los precios, me salió hacerlo de esa forma, porque yo empecé desde el código, que eso era heredado de Mico. El código yo empecé así, empecé por el código. Si yo me hubiese sentado a hacer un análisis previo, yo me hubiese dado cuenta de un principio de que no había forma, de que eso era estúpido hacerlo de esa forma. Entonces, tú tienes que hacer tu esquema, y como quieras, tú te vas a dar cuenta de que vas a necesitar muchísimas cosas cuando estés desarrollando. Pero si tú no hiciste el esquema, va a ser peor. Te lo garantizo. A pesar de que si tu esquema no sirvió para nada, para nada, entonces fue porque tú hiciste un mal esquema. Porque para, por lo menos, un 60% de tu esquema inicial debió quedarse en tu proyecto final. O tú hiciste un mal esquema. 25, 45. Bueno, pues ya, pues se te quedó un gran porcentaje, dígame. Es que en el desarrollo no existe... Y un paréntesis, esto tampoco es que te va a tomar una semana, esto te va a tomar un par de horas. O sea, esto es dos series de Netflix. O sea, es el tema. Estas dos series de Netflix te ahorran, usted no sabe cuánto te ahorran código. Dígame. En el desarrollo no hay un solo programa que se haya hecho desde lo que se pensó hasta lo que se terminó haciendo donde no haya modificaciones. Claro, claro, siempre hay modificaciones. Y todavía no había un 3.1 porque estaba líquido. Claro, exacto. Donde nosotros trabajamos hay departamentos enteros de gente levantando requerimientos a clientes que saben lo que quieren y como quieren hay que cambiar la cosa. Y como quieren hay que cambiar la cosa, claro, eso es así. Siempre va a haber cambios. Y ya está su hecho, y ya está su hecho. Siempre va a haber cambios, y la idea de la metodología ágil, la idea de la metodología ágil de trabajar con historias y trabajar cada dos semanas es precisamente que esos cambios no te impacten tanto en el sistema. Porque cuando tú tenías la metodología tradicional que es la metodología encascada, ¿verdad? La metodología encascada te decía que tú con estos requerimientos tú arrancabas y cuando tú terminabas entonces tú le mostrabas el sistema al cliente y el cliente empezaba a hacer cambios. O decía eso no me sirve eso. Después que está terminada. Después que está terminada. Entonces, esa problemática tú te la quitas cuando tú la estás entregando cada una semana, cada dos semanas al cliente que él te va diciendo no, mira, yo pensé eso de tal forma, pero debe ser de tal forma. Debe ser de esta manera. Bien. O sea, por eso es que las metodologías se están aceptando tanto porque es que oye, antes era un tormento. Un proyecto de largo de un año y al año el cliente decía yo no quiero esa vaina. Ahora, a la semana, a la semana el cliente está viendo. Tú le dices a la pantalla de cliente ¿Se le dices a la pantalla de cliente? La pantalla de cliente va digitando ahí y el cliente va perdiendo. Bueno, mira, el teléfono tiene que ser requerido porque no va aplicado, no todo el mundo tiene que ver el teléfono. Mira, yo no tengo el teléfono. Exacto, él va punchando. Sí, va quitando. El cliente va punchando y cuando va punchando, cuando el cliente puncha se da cuenta, coño, pero mira, pero a mis fines estadísticos yo necesito que tengan el teléfono como requerido porque yo no puedo estar permitiendo y eso no está originalmente. O valídame porque mira, yo puedo aquí meter caracteres, yo no puse eso, pero déjame añadirlo. Entonces, siempre, 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 empiecen por el esquema. Algo se quedó del esquema. Entonces, nada, en resumen, nosotros vimos cómo ruso un documento de requerimiento, aprendimos a cómo trazar nuestra ruta, nuestra ruta crítica, cuáles son nuestros documentos más importantes y aprendimos a esquematizar. En verdad, no aprendimos nada de esquematizar, pero bueno, hay que decir que aprendieron y no pueden decir que no aprendieron, sino que mataron. Entonces, uno, dos y tres. No sé por qué se está viendo así, en verdad. entonces, vámonos con el otro tópico. El otro tópico, dónde está la vaina, aquí, aquí. Entonces, el otro tópico que es MVC, Identity Framework Core. por fin, vamos a programar tanta baba y tanta vaina y al final no hemos tirado código que fue a lo que vinimos. Este profesor del diablo va a venir y va a durar cuatro horas todos los días hablando disparate. ¿Y cuándo que vamos? Seis semanas hablando ¿Cuándo que vamos a tirar código? Vamos a tirar código. ¡Ay, mi cuarto! Pero eso lo leía yo en un vaina de... Eso lo leía en un blog. No. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar en un blog de personal. ¿Qué pasa? Vamos a hablar directamente. Miren, MVC no es más que modelo vista controlador. ¿Cómo funciona esto? El usuario final agarra y le hace una petición al browser se la pide mediante verbos. Los verbos no son más que get, post, put o delete. O sea, el cliente a través del browser a través de lo que él está viendo que es una vista él tiene una pantalla al frente de él y él está haciendo una petición mediante el browser ya sea put, get, put o delete u otras hay otros verbos. Entonces, el browser se encarga de enviar al controlador. ¿Qué es el controlador? El controlador no es más que el que me permite coordinar lo que el cliente pidió. El cliente pidió hacer algo yo lo coordino. Dependiendo de lo que el cliente me vaya me haya pedido que haga yo voy a mis modelos que mis modelos no son más que la representación abstracta de mi dominio y el dominio no es más que la representación abstracta de mis entidades y las entidades no es más que la representación abstracta de la cosa del mundo real que yo quiero representar ¿verdad? Que también puede ser real o imaginario no solamente real. Entonces, basado en el modelo él va a buscar ya sea de un servicio web o de mi acceso a datos lo que sea que vaya a buscar y va a devolver el controlador que es el que se va a encargar de convertir a hacer lo que sé que me hayan pedido que hiciera y luego enviarlo a la vista para que el cliente lo vea y ese es el ciclo de vida de un proyecto de MVC MVC no es de ahora MVC desde antes de la web del concepto como tal no lo creó Microsoft lo creó bueno, quedé de averiguar pero se me olvidó lo crearon por ahí lo único que es Microsoft por tema de branding porque el Microsoft es bacano SQL y tú desde que era que tú ves SQL crees que estás hablando de SQL pero no SQL es todos o sea todos los lenguajes de consulta estructurado son SQL MySQL Oracle es SQL ¿eh? Progress Progress Postgre Postgre Marí no si Marías Marías también Cassandra por ejemplo no ni MongoDB tampoco ni porque son sistemas no relacionales ¿eh? Marías es MySQL Marías es una copia de MySQL a Zoom a Zoom Microsystem a Zoom Microsystem compró a Zoom Microsystem que tenía exacto con un fork ellos hicieron un fork ellos copiaron copiaron un banner porque estaba código abierto y ya eso era legal entonces hicieron su propio branch y va entonces nada eso es modelo vista control M modelo vista control ¿eh? ¿no es eso? entonces vamos a darle un pequeño repaso de programación 101 programación programación oriental oriental vegetal 101 eso no se llama Pikachu se llama Pitacho se llama Pitacho Pitacho y esos no son Pokémones son Potemones no quiero problemas legales de que no que Pokémon no, no, no esos son Potemones y eso se parece a Pikachu pero no es Pikachu esa es la versión latina esa es la versión miren programación 101 variable nada más que una cajita que me permite almacenar un pedazo de información esa información tiene un tipo de datos que puede ser entero decimal flotante que si yo que yo debo especificarle al al sistema como tal debo especificarle el programa que tipo de información él va a almacenar y él solamente me debe permitir entrar ese tipo de información o una que sea similar yo no puedo en un cover de iPhone venir a poner una licuadora imposible ¿verdad? ahora en un cover de de beta pendejada de Xiaomi Redmi Note 6 yo puedo porque cabe un Xiaomi Redmi Note 4 cabe y funciona y hace la función pero es para para Redmi Note 6 ese cover el 5 también cabe el 4 y el 5 caben bueno yo nunca he visto el 3 pero el 3 es más chiquito o sea el 3 no cabría un objeto no es más que la representación de una clase una clase que es la representación abstracta de esa cosa del mundo real que usted quiere ejemplificar que no necesariamente es del mundo real porque puede ser imaginario ¿no? es la representación de mentidad hasta cierto punto porque va un poquito más allá porque por ejemplo en Cichar todos son objetos incluso los tipos de datos son objetos en Cichar en Cichar es un lenguaje hay gente que dice no Cichar es un lenguaje orientado a objetos no Cichar es un lenguaje multiparadigmas multiparadigmas es orientado a objetos es orientado es funcional es un lenguaje funcional y también es un lenguaje estructurado ¿por qué? porque Cichar se basa en objetos y por eso puede homologar perfectamente la parte de lo que tiene que ver con con programación funcional que está muy de moda la gente está que es el final ¿qué es lo que va a eso? bueno mira en lo personal para el mercado que yo que yo apunto yo no necesito programación funcional para el mercado que yo apunto dependiendo del para el mercado que usted apunta usted va a necesitar obligatoriamente programación funcional sí o sí porque no siempre usted debe definir usted no sabe siempre cuál es la estructura que va a tener un objeto el lenguaje de programación fuertemente tipado como Cichar obligatoriamente o Java tú necesitas obligatoriamente saber cuál es la dimensión y cuáles son los atributos y cuáles son los campos atributos lo mismo que campos que va a tener tu tu objeto y tú no si si tú recibes un objeto que tenga un campo adicional él te va a tomar porque como es funcional como Cichar es funcional te va a tomar y va a dejar o sea él va a tomar lo que pueda y va a dejar lo que no quepa pero claro si tú haces tu programación bien hecha la mayoría de bases de datos también que tú te grabas un campo no hace datos que nada más que te pongas de carácteres pero si tú no controlaste eso en la programación que lo podía hacer tú dijiste un té que esté abierto ahí de más de 200 dólares te va a guardar 50 y no te va a gritar debería gritar si es el máximo exacto entonces es un tema para mis fines para los fines que yo me dirijo para el público que yo percibo yo no necesito aprender programación funcional debería saber de hecho estoy aprendiendo hasta cierto punto para ver qué puedo coger qué puedo dejar pero para fines prácticos yo no lo usaría pero si te vas a una red social por ejemplo una aplicación de minería de data muy complicada tú vas a necesitar saber programación funcional sí o sí y ya el lenguaje de programación se está volcando a eso a que tú cuando tengas tu aplicativo tú identifiques quién es que está ahí y basado en ese objeto único que te creaste de forma dinámica que yo desconozco cuántas características le puso porque por ejemplo si una persona no tiene ojo vamos a suponer entonces yo no puedo decir que todas las personas tienen ojos por poner un ejemplo absurdo vamos a poner algo como qué sé yo el paciente no todos los pacientes tienen tipo de sangre entonces yo no puedo o sea eso la programación funcional es un tema un poquito complicado un grado mucho más allá de hecho Zuluaga tiene un video donde él explica por qué deberíamos aprender y de desarrollar no deberíamos estancarnos y ahí él habla un poquito de programación funcional y en verdad le recomiendo que lo vea nada los atributos no son más que esos campos esas cosas que hacen que mi objeto sea esa cosa por ejemplo en el tema del mismo Pokémon yo tengo el que hay un Pokémon lo que hace que sea Pokémon sea Ataque Velocidad Defensa Vida HP exacto todo eso en el caso de un paciente qué hace que un paciente sea un paciente el nombre apellido tipo de sangre en el caso de un empleado qué hace que un empleado sea un empleado nombre apellido salario código de empleado cargo las herencias son lo que me permiten crear un padre que le añada funcionalidad a sus hijos y que los hijos no necesitan una implementación de ella en el ejemplo del Pokémon por ejemplo si todos los Pokémon tienen vida salud defensa ataque y velocidad entonces yo puedo crearme una clase padre que se llama Pokémon en la cual tenga esas características básicas y entonces cuando yo creo en mi clase Pikachu yo solamente le digo mira Pikachu tú eres de Pokémon ya tú tienes esas características simplemente por defecto ya no las necesitas replicar de este lado ahora yo te voy a añadir solamente las que sean específicamente tuyas que son color amarillo color amarillo tipo eléctrico etcétera etcétera sería caparazón así entonces en el caso del paciente pudiera tener mi clase padre que se llama personas donde yo digo que tengo nombre apellido y y cédula nombre apellido y cédula y número de cédula y lo vas no nombre apellido y cédula a eso vamos el paciente nombre apellido y cédula entonces te crea una tabla personas o una entidad persona entidad es una entidad un dominio modelo de dominio crea una entidad persona donde yo pongo esos tres datos básicos entonces yo pongo paciente que herede de él y ya paciente depende de ella no necesito implementar esas tres ahora que si necesito implementar seguro porque el seguro es exclusivo del paciente bueno en las empresas modernas se necesita saber el seguro del empleado tendría razón seguro también iría en personas dependiendo de dependiendo del modelo que usted vaya a coger dependiendo del modelo que usted vaya a coger pudiéramos poner personas también allá entonces paciente sería tipo de sangre y historia médica ya y hereda hereda o sea no necesita esas dependencias que ya puse allá esa propiedad que ya le puse allá esos atributos que ya le puse allá bien y tendríamos empleado empleado que hereda también de personas pues vende ya implementa esas y entonces de este lado solamente tendría que añadir salario y cualquier otra cosa que sea exclusiva del empleado de esa forma yo no he visto el tema de la redundancia la redundancia de datos bien el otro tema es base de datos 101 en el cual una tabla no es más que la representación abstracta de ese modelo de dominio de esa entidad que yo quiero representar los campos no son más que las propiedades a nivel de programación esos atributos esas características que hacen que mi cosa sea la cosa los registros no son más que ya la información la información que está insertada la información insertada de esos datos que yo necesito las llaves no son más que las relaciones que me permiten que en un lado es primaria una llave primaria llave principal que debe ser única e irrepetible irrepetible significa que no se puede repetir hay gente que uno le dice que es una llave primaria es una llave única que es irrepetible perfecto créeme una llave primaria créeme cinco registros con llave primaria y te repite en el mismo campo y tú dices pero tú te sabes la definición ¿por qué no la implementas correctamente? irrepetible significa que no se puede repetir no se debe si no, no es primaria y esa llave primaria de los dos lados de donde es referenciada se convierte en llave foránea las relaciones se hacen mediante una llave primaria y una llave foránea que tenga un lado en un lado como identificador y en el otro como apuntador y la normalización es el proceso en el cual yo trato de evitar la redundancia la duplicidad de información y todo ese tipo de cosas dentro de un esquema muy estricto que sigue la normalización como debe ser como dice el librito hay campos como la dirección que deberían tener una tabla aparte por ejemplo el paciente la tabla persona no debería tener dirección no debería tener teléfono porque no son datos que no siempre te lo va a llenar entonces como la normalización trata de evitar lo más posible la redundancia de datos o los campos nulos o lo que sea lo correcto sería yo separar eso en otra tabla aunque sean requeridos no, si es requerido es requerido si es requerido déjalo adentro pero no siempre es requerido los campos que pueden ser nulables y que tú sepas que no siempre lo van a llenar deberían estar en otra tabla deberían si el teléfono 2 no es requerido debería estar en otra tabla eso te economiza mucho en base de datos pero complica un poquito la parte ya operativa la parte operativa la complica un poquito en ese sentido pero la normalización persigue eso evitar duplicidad de información obviamente y así entonces Entity Framework Code First ¿qué es Entity Framework Code First? es basarse directamente en la codificación para yo crear mi modelo de dominio hay diferentes modalidades de trabajo una es yo agarrar y hacer mi estructura de base de datos completamente en la base de datos y entonces eso pasarlo a modelos a modelos dentro de mi aplicativo eso se llama Database First el otro es yo diseñar mis modelos en plantillas ¿verdad? con diagramita y vainita entonces ese modelo convertirlo en mi base de datos y también en mis clases de dominio eso se llama Model First esa descarta o sea las únicas dos que tienen sentido son Database First y Code First son las únicas que tienen sentido la otra en realidad un disparate que le hicieron no sé para qué entonces bueno lo hicieron no en verdad no sé en verdad no busca la definición en la definición te diga para qué sirve en verdad en la definición quizá te dice para qué sirve quizá yo estoy equivocado y quizá eso es lo mejor del mundo pero la práctica nada más se utiliza Database First y Code First todo el mundo tú lo puedes buscar eso no es que yo utilizo Code First no eso se usa así Code First normalmente cuando usted está desarrollando su prototipo donde ahí usted va a tener todos los cambios que usted quiera porque usted va desarrollando sobre la marcha y Database First cuando ya usted tiene un sistema que usted heredó si ese sistema usted lo heredó no tiene casi sentido usted empieza de cero desarrollé basado en lo que ya está allá o cuando usted no puede modificar el esquema de la base de datos también por ejemplo donde yo trabajo yo no debo modificar el esquema de la base de datos por mis modelos o sea mis modelos no pueden modificar la estructura de allá entonces por ende yo tengo que heredar en caso de que se trabajara con MVC que no se trabaja tendría que hacerlo de esa manera tendría que trabajar de Arabice First además de que Entity From World la última versión funciona perfecto con Oracle 11 pero con Oracle 9 no se trabaja bien entonces cuando usted trabaja con esta metodología de trabajo Code First usted va a crear sus clases que sus clases van a hacer la representación del dominio y eso es lo que al final se va a convertir en una tabla va a tener sus atributos que esos atributos se van a convertir en los campos entonces cada vez que usted hace una modificación a la estructura de sus tablas debe hacer una migración debe hacer una migración la migración es cuando tú le dices al modelo a la base de datos mira mi modelo cambió actualízate según mi modelo eso es lo que hacen las migraciones que hubo un cambio en el bar señor vamos a dar un pequeño break ah no espérate son tres minutos ah no vaya 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 una hora de 9 a 10 pero no está grabando ¿eh? ¿tú no está grabando? sí está grabando ¿tú está grabando? ajá ¿tú me pides bueno ahí está el tema del consentimiento explícito a ti no te piden permiso para grabarte en la calle en la cámara de seguridad ¿no verdad? pero hay un aviso que dice esta área está siendo violada eso es un disclaimer los disclaimers son cuando tú asumes el consentimiento de ciertas cosas basado en un letrero yo desde un principio puse ahí problema suyo que usted no estuviera mirando cuando yo puse a grabar usted sabía que estábamos grabando así que eso me hace el disclaimer total así que deje ser de vaina entonces nada ya lo otro es que vamos a trabajar directamente en el modelo cuando usted trabaja directamente sobre los modelos usted debe siempre crear una pequeña pieza de funcionalidad siempre cree la pequeña pieza de funcionalidad ¿cómo hace? cuando usted empieza a trabajar usted tiene que hacer las cositas poco a poco usted no puede hacer de que toda la vaina no haga de que la aplicación entera no haga una cosita pruébela funciona siga bien revísela pruébela asegúrese de que funcione límpiela o sea trate de que esté con los mejores estándares y luego siga con la siguiente interacción usted no agarra un pedazo de bizcocho grandísimo y se lo mete en la boca entera usted agarra y se lo va comiendo reparte un pedacito y se lo va comiendo bien vámonos entonces ya directamente a lo que es Visual Studio por fin vamos a tirar código vamos a tirar código por lo menos la parte del login vamos a hacerlo para explicar una cuanta cosa si claro claro todo va al proyecto de hecho ya está ahí Open Project de la semana pasada ya tenemos nuestra aplicación corriendo entonces eh si se vamos a crear un grupo de basada ahí donde ustedes no yo no voy a crear grupo ustedes crean un grupo en mi centro Melvin create el grupo ustedes le dan su número a él exacto ah exacto por link exacto ah también exacto ah bueno si es más fácil está bien yo lo creo mentira en el repositorio en el repositorio ojo ese grupo nos va a estar mandando buenos días y carita de piolín y por favor comparte esto y por favor comparte miren basado en otro esquema de trabajo verdad nosotros ya habíamos dicho que aquí tenemos los controladores que por defecto trae uno que se llama on controller tenemos los modelos y tenemos las vistas que por defecto trae una que se llama home entonces el esquema de trabajo según el modelo vista controlador es que yo tengo acá mis modelos y luego tengo acá el controlador que me va a manipular ese o otros modelos y luego tendré mis vistas que son donde yo voy a mostrar la visualización de ese modelo pero que es lo primero que yo tengo que trabajar según lo que dijimos que vamos a hacer obviamente el modelo es lo primero disculpa razón usted va a dejar esa misma estructura si claro de eso no vamos a modificar nada después nosotros vamos a separar esta estructura en cosas más más aparte porque acá yo tengo que tener una carpeta que se llame infraestructura infraestructura y nada infraestructura va dentro de repositorio repositorio va dentro de infraestructura la aplicación la aplicación empezamos el proyecto visual studio y le damos open project donde create new project o le damos aquí abajo donde dice continue without coding y eso me abre una pantallita la pantallita clásica entonces la pantallita clásica simplemente le damos file new project entonces en file new project usted puede buscar por lenguajes puede filtrar puede filtrar por plataformas o puede filtrar por tipos o puede agarrar y buscar aquí en otro caso nosotros vamos a trabajar con web entonces fíjense que tenemos diferentes opciones de web tenemos aplicaciones core y tenemos aplicaciones framework usted puede trabajar con lo que usted entienda porque al final lo que vamos a aprender aquí aplica para las dos para nosotros vamos a trabajar con core cuando yo le doy a core le doy a siguiente entonces especifico un nombre del proyecto y especifico un nombre de la solución y especifico también el nombre de la carpeta donde se va a crear yo voy a crear ahí porque lo voy a borrar también podemos empezar creando una aplicación en blanco que es la forma más más bacana no hay alguna versión de Visual Studio que sea un ISO completo porque yo no tenga que descargar directamente con comandos ese problema con personas así como tú y como yo que se los regalaban a todos yo en el trabajo tengo un chiste el nombre en mi casa entonces se me voy a mi casa que no puedo nada más que se veo y hable no hay comandos con lo cual tú lo puedes bajar pero yo no nunca lo he usado y no sé entonces también tú puedes empezar con un Blank Solution te escribes Blank 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 entonces acá Blank Solution entonces tú creas tu aplicación en blanco tú le pones un nombre Solution 1 lo que sea le pones una ruta entonces la creas él te va a crear en esa ruta el coco del proyecto luego tú le das a tu solución le das añadir nuevo proyecto y aquí sí tú buscas ASP Core siguiente le pones un nombre al proyecto le pone que se va a crear dentro de la misma solución que lo puede poner aparte pero eso no tiene ningún sentido ¿verdad? le da a crear entonces después él te pregunta ¿con qué tú lo quieres crear? si lo quieres crear con Fremor o con Core porque tú pudiste cometer un error y decirle no, yo lo quiero con Core pero al final no es Core lo que voy a trabajar bueno, pues aquí todavía lo puede cambiar pero en otro caso vamos a trabajar Core entonces si tú bueno, si tú coges por ejemplo Fremor esto no sé por qué no cambia debería cambiar eso parece un bug y nada bueno otra cosa la ruta que no sea muy lejos del Dico C la ruta no debe ser muy lejos del Dico C porque recuerden que Windows solamente soporta hasta 256 caracteres en rutas entonces muchas veces puede tener una problemática entonces tú coge el que tú te has instalado por defecto se instala el 2 pero usted lo instala en el otro ¿cómo usted lo instala? entonces se va a internet escribe NetCore ahí está Download download entonces acá te dice el 2.2 que es el estable tú vas a sacar el download del Runding usted tiene que bajar el SDK el SDK lo que tiene que bajar porque usted va a desarrollar y se va a pintar el 2 2.2 2.0 no demasiado avanzado demasiado avanzado para otro verano pudiéramos dar un curso adicional porque usted ¿no? háganse un curso de Docker o llevar un curso de Docker en YouTube síganme entonces acá eligen pueden elegir un proyecto en blanco un proyecto tipo API pueden que eso ya para la gente ninja pueden elegir un web application que no se les recomiendo para nada porque él trabaja directamente con Razer esta parte es directamente utilizado mucho para para prototipos usted quiere hacer un prototipo rápido y usted lo hace ahí pero eso no es una aplicación escalable con el modelo ya vista controlador que sí son aplicaciones escalables usted trabaja con esa esa es la que vamos a trabajar usted lo da Create y las otras son plantillas con Angular o plantilla con React o lo que sea y nada esa aplicación le crea esto que está acá esta base que está acá que te crea un controlador que te crea un modelo una carpeta modelo y una carpeta vista que si usted lo corre lo único que hace vamos a poner acá un punto de ruptura un punto de ruptura vamos a poner acá fíjense estamos en un controlador en controller hay un controlador que se llama home y en home controller hay una acción que se llama index entonces ¿qué es lo que hace esa acción? cuando me llamen yo voy a retornar una vista no voy a hacer más nada y esa vista que voy a retornar es esta que está acá nada menos no se cree nada distinto ¿verdad? ¿el qué? ah pues ya y tal dale para allá pero no es oficial de Microsoft y recuerden que los profesores siempre tenemos que enseñar las versiones oficiales yo no puedo enseñar eso como que hay forma de instalar Mac en Windows yo debo decirle que no que no la respuesta mía es no, no hay forma yo te diría el profesor me ignorando ese profesor del diablo no sabe nada ese profesor no me le pregunta la vaina y él no sabe eso porque yo puedo instalar un Macintosh pero Macintosh es legal no entonces yo no puedo hablar de eso Hackintosh Macintosh Macintosh Hackintosh sí, Hackintosh gracias entonces fíjense que ahí está cargando en verdad yo uso Chrome yo uso Chrome lo que pasa es que en Chrome la esposa mía lo usa también entonces cuando yo tengo cosas importantes en Chrome ella la cierra entonces para evitar eso para evitar eso yo uso ópera solamente para eso pero yo para desarrollar ella vaina yo agarrí utilizo por ejemplo si tengo cosas abiertas lo doy a OneTap esa aplicación que me agarra y me añade bueno no espérate porque ahí hay porno no puedo enseñar la porno entonces OneTap agarrí y envía todos los tabs que tú tengas abiertas te lo manda a una pantallita ahí donde tiene acceso directo entonces ahí yo sí pruebo pero normalmente yo o sea nunca prueben en ópera en la de son oficina en el otro vídeo ópera nada más la utilizamos tres gente yo y el creador ¿y cómo uso yo o uso ópera? ¿tú sos? bueno cuatro yo uso mercado yo uso mercado sí tenemos cuatro personas en el mundo que son ah bueno yo no uso edge aquí porque hecho no viene instalado es un vídeo para que haga más sirve para descartar de hecho fíjate todo lo que está tardando te equivoco ese no es ah no miren en verdad no estaba cargando en verdad lo que él hizo fue acá al punto de ruptura lo mandó de una vez él mandó de una vez al punto de ruptura que él agarre y dice o sea arranca por el índex ¿dónde se especifica por dónde yo voy a arrancar? acá en Startup usted tiene una configuración donde yo le especifico mira tú vas a arrancar por un controlador que se llama Home y por defecto la nomenclatura que tú vas a tener cuando no te marquen nada es índex y tú me puedes recibir un ID que es opcional no siempre vas a recibir un ID entonces esta es la estructura default de las rutas el MapRoot de una aplicación MVC ¿dónde está eso? en Solution usted tiene una carpeta un archivo que se llama Startup.cs un dato curioso vamos a decirlo así las aplicaciones Netcore no son más que una aplicación de consola una aplicación Netcore es lo mismo que una aplicación de consola es lo mismo no es lo mismo que una aplicación de consola a la aplicación de consola en Netcore claro al final lo estoy diciendo a Phoenix práctico para que no vayan a decir eso por ahí vaya a venir un tigre y le digan lo que usted ya no sabe para fines prácticos una aplicación Netcore es una aplicación de consola a la cual usted le va a decir compórtate como una aplicación MVC aquí añádenmele a esta aplicación de consola el soporte para MVC eso es lo único pero si usted le quita eso eso dejó de ser una aplicación MVC entonces después de que le damos siguiente nada él va a mostrarme la vista y la vista es esto y donde podemos ver que realmente la vista es eso podemos venir acá podemos venir a vistas venimos a index y acá podemos modificar y le damos control eso actualizamos y ahí se cambió me va directamente me va de nuevo porque puse el punto de ruptura ya vamos a quitarlo él ahí va a hacer las operaciones que yo le diga que haga y va a continuar entonces cuando le dé la gana de actualizar cambió a coach ¿verdad? porque esa es la vista él va a hacer lo que yo le diga si yo lo hubiese especificado acá que antes de eso me creara un entonces del lado de acá yo le digo arroba para especificar que es una instrucción jason rason perdón imprímame ese mensaje cuando yo le corra ahí arriba ahí arriba Entonces, el controlador, él viene al controlador, hace cualquier operación, al controlador, hace cualquier operación que yo le haya indicado que haga, y luego me va a retornar una vista. Esa vista va a recibir, en caso de que yo le envíe parámetros, porque yo puedo, en este caso la vista no recibe nada, porque no hace nada con mi modelo. De hecho, no hay un modelo establecido, a excepción del error del model, que eso ya es interno de cómo funciona él por allá adentro, el model error, ¿verdad?, que tiene un request ID, un show request ID, etc. Ese es el único modelo que tenemos. Entonces, vamos allá directamente con la estructura de nuestro sistema. Lo primero que tenemos que hacer para nuestro sistema, ¿qué dijimos que iba a hacer? La entidad. ¿Eh? ¿La entidad de quién? Del modelo que vamos a hacer. ¿De quién? ¿De qué? ¿De qué objeto? Del controlador. Perdón. De eventos. Dijimos que primero vamos a representar a eventos. Y lo primero que yo tengo que hacer es la posibilidad de crear un evento, ¿verdad? Entonces, para crear un evento debo representar, ejemplificar el modelo, el modelo de mi evento. Entonces, ese es el primer modelo que vamos a crear. ¿Cómo se crean los modelos? Simple. Crear derecho, añadir, clase. Porque un modelo no es más que una pinche clase. Una clase, simple. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a nuestro evento, a nuestro modelo? Event. Event. Eh... Event. Ah, yo te hice event. 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 Bien. Bien. Entonces, basado, basado en nuestra experiencia de usuario, basado en nuestra experiencia como desarrollador, basado en los requerimientos ambiguos que nos dio el cliente. No tan ambiguos, porque el cliente no se especificó. ¿Qué nos especificó el cliente, en este caso, que nosotros necesitamos para el evento? ¿Qué nos especificó el cliente que nosotros necesitamos para que un evento sea un evento? ¿Qué nos especificó el cliente que nosotros necesitamos para que nosotros necesitamos para que el evento, el objeto de evento, pueda ser un evento, un tipo de evento, ¿verdad? Un evento. ¿Qué él me dijo que yo necesito? Él me dijo que... ¿Qué? ¿Cómo el nombre? ¿La fecha? Exacto. ¿Eh? ¿El lugar puede ser una imagen? ¿El lugar? No, yo te estoy diciendo lo que debería. No, no lo que debería. Es lo que me dijo el cliente. ¿No le acuerdas del cliente? El cliente me dijo... Vamos para atrás. Vamos para atrás. Porque ahí está el tema de que usted siempre tiene que mantenerse consultando. Y no se... ¿Qué me dijo él? Él me dijo que yo necesito crear eventos. Y los eventos necesitan un momento, o sea, un momento es una fecha, un momento, lugar, o sea, fecha, cuándo. Entonces yo necesito un campo que se llama fecha. Necesito un tipo, tipo, ¿verdad? Necesito ubicación, ubicación. Eso fue lo que él me dijo. Ahora, él no me lo dice, pero si quien crea el evento es el coach, yo necesito también quien lo crea. Entonces, como que quien lo crea es el primer dato que yo necesito. Lo primero que yo debo trabajar es el usuario. El usuario. ¿Quién lo creó? Usuario. Entonces, yo puedo hacer, como mi evento depende del usuario, ¿qué yo voy a hacer? Voy a crearme, clic derecho, class, y voy a crear user. Y aquí yo voy a añadir que yo necesito del usuario. ¿Cómo yo añado cosas a lo que necesito de alguien? Con una propiedad. Las propiedades no son más que esos identificadores, esos atributos que hacen que esa cosa sea esa cosa. ¿Qué hace que un usuario sea un usuario? Nombre. Nombre. Entonces yo tengo que poner string name. A eso vamos. A eso vamos. Un momento. Get set. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Nombre. Username. Username. También usted puede utilizar un shortcut que te escribe P-R-O-P y le da tap-tap y el te autocompleta la nomenclatura de una propiedad. Entonces acá le vamos a decir string. Le damos tap y le decimos email. Fíjense que por defecto no me la puso pública. ¿Cuál de ustedes? Otra parte de programación 101. La visibilidad de una propiedad. Si yo la pongo privada solamente la voy a poder ver dentro de mi clase. Si la pongo pública la puedo ver desde cualquier parte. Si la pongo por... No, Río Donnie. No, Río Donnie es otra cosa. Río Donnie sería solamente yo agarrar y quitarle el set. Si yo le quito ese set, esa propiedad sería solamente de sola lectura. No puede ser modificada. Bueno, está la otra que es cuando yo puedo solamente verla cuando los... Está protected que es cuando solamente puede verla quienes son hijos míos. O sea, quien heredan de mí. Etcétera, etcétera. Entonces, username, email, etcétera, etcétera. Password, obviamente password. Password, password. Esas son las propiedades que hacen que mis usuarios se van a usar. Ahora ven qué pasa. Aquí viene el tema de no reinventar la rueda. Si ya hay una funcionalidad que me añade esto y un montón de vainas más. Yo me evito a hacer la rueda para que me quede cuadrada. No hay necesidad. Busca a ver si ya alguien hizo la rueda. Entonces, no es verdad que usted va a pensar en Microsoft. No es verdad. Entonces, vamos a eliminar esta pendejada que está aquí. Vamos a eliminar eso. Entonces, vamos a cometer un error intencionalmente aquí. Vamos a decir que yo tenía una referencia a user. ¿Verdad? Vamos a cometer ese error. Y vamos a irnos a una cosita bien interesante y bien chula que se llama Identity. ¿Qué es Identity? Identity no es más que todas esas cosas chulas, hermosas y bonitas que me permiten que trabajar con todo lo que tiene que ver con identidad. Identidad de usuario. By Microsoft. Entonces, yo voy a dar clic derecho a mi proyecto. Y le voy a dar Añadir. Añadir. Y luego le voy a dar New Scaffolded Item. Scaffolded Item son como, eh, Scaffolded, ya, no fue la palabra. Bueno, son herramientas andamiajes. Son andamiajes, son esqueletos. Esqueletos para cosas. O sea, tú haces un prototipo basado en una plantilla que hizo uno de esos tígueres que saben. Entonces, nosotros vamos a escoger New Scaffolded Items. Y vamos a escoger el Scaffolded Item para Identity. Y vamos a decirle que Identity. Y vamos a decirle Añadir. Y vamos a decirle que yo quiero Login, Logout, Forgot Password para que pueda recuperar el password. Vamos a decirle... ¿Eh? Vamos a decirle que yo quiero Status Measure. No quiero nada de eso. No quiero confirmación. No quiero... Register. No quiero Login Externo. Eterno, ta, 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 ta. Reset Password. Reset Password. Entonces... ¿Qué es la confirmación en el idioma? Confirmación en el idioma. Paso en Confirmation es que tú tengas que confirmar tu correo mediante un link. Y tú tengas que confirmar que ese... ¿Tú no está simplemente dentro del control? No. Eso te le da clic derecho. Eso te le da clic derecho al proyecto. Le da Añadir al proyecto. Al proyecto. No acá arriba. No al controlador. Sino acá arriba. Acá arriba al proyecto. Usted le da Añadir. Y aquí le da New Escape for the items. Identity. Etcétera. Ahora bien. ¿Qué pasa cuando yo hago eso? Vamos a decir que yo quiero seleccionar solamente eso. Él te pide un contexto de datos. La clase de contexto de datos. ¿Qué es la clase de contexto de datos? Entonces, es el puente que va a utilizar Entity Framework para canalizar mis datos. Para canalizar mi información. Para interactuar con la base de datos. Entonces, ese Data Context, como no existe, hay que crearlo. Le vamos a añadir. Y le vamos a poner el nombre. No le voy a poner el nombre que usted quiera. Pero debe terminar en Context. Debe terminar en Context. Eso que está para allá atrás, le tiene que dejarlo porque es el folder donde se va a crear. Entonces, yo le voy a decir Data Context. Porque a mí me gusta ese nombre. Yo puedo llamarle el nombre que usted quiera. Yo puedo llamarle Mi Data Context. Contexto de datos. Contexto de datos. Si ya te haces creado, me aparece en el listado. Sí. Si ya te haces creado, te aparece en el listado. Pero para tú crearlo, tienes que crearlo de forma manual y tienes que añadirle lo que él te le va a añadir ahora. Que lo vamos a ver. Y añadimos. Entonces, él me pide, él me pide porque él sabe que yo necesito una clase de usuario. Pero yo no puedo interactuar directamente con la clase base, con la clase base de usuarios. Entonces, él me dice, mira, ¿cuál es la clase de usuario que tú quieres? Si yo hubiese tenido la otra ahí, si la hubiese dejado, yo pude usarla perfectamente. Pero, en otro caso, la vamos a crear. Vamos a añadir una nueva. Y vamos a decir que se va a llamar, en mi caso, Application User. Porque a mí me gusta ese nombre. Usted puede llamarlo User. O Current User. O Usuario Loggeado. Como usted quiera. Yo lo quiero llamar Current... My Application User. Usuario de la aplicación de llamar. Una pregunta. En el punto anterior. Como un Data Contour. En el Data Contour. Cada vez que vayamos a agregar un nuevo... Bueno, cada vez que vayamos a agregar una identidad ex. ¿Tenemos que darle un nombre diferente o eso es como que se va a agregar? Esa es la conexión, ya. Tú quieres la conexión una sola vez. Una sola vez, ya. Tú quieres la conexión una sola vez. Sí, tu conexión. Ya. Cada vez que yo agregué, nada más es la clase. ¿Sabes cómo lo que trabajaban antes con el... Con el... Con el SNES de... Para tu... Tú contabas mis honestudios. ¿Por qué con la información que te creabas... Tú tirabas el objeto. ¿Por qué te metabas la base de datos? ¿Por qué te metabas la base de datos? Y te tirabas y te creabas un objeto, un gris, un navegador. Exacto. Una conexión a la base de datos que se crea una sola vez. Después tú simplemente la seleccionas y punto y ya. Entonces, le vamos a llamar Application User a nuestra clase. Y fíjense que si le damos a añadir, él va a intentar hacer algo y nos va a dar un error. ¿Qué pasa? Normalmente, este temita de los errores, cuando tú haces scaffolding, a uno como que le trae muchos inconvenientes. Cuando usted puede hacer scaffolding de algo, porque lo vamos a hacer mucho, cuando vamos a hacer scaffolding de nuestras otras clases, siempre es porque la aplicación no puede contener errores y debe compilar. Sin embargo, nuestra aplicación tiene un error. Nuestra aplicación tiene este error. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Fácil. Comentamos datos, ya no hay errores. Compilamos, hacemos Build de la aplicación. Y ahora sí, le damos a scaffolding. Bien, compiló. Perfecto. Entonces, ahora vamos a darle, añadir, scaffolding items. Items. Entonces, vamos ahora a seleccionar Login, Logout, Register. Forgot data. Reset. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Arriba del Login, ahí. Forgot pass. Forgot pass, orilla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, ahora vamos a cinco. Entonces, aquí añadimos el contexto de datos. Yo le llamo data context. Data context, usted lo llama como usted quiera. Hay muchos que le llaman DB context y hace un poquito más de sentido. Pero el programa de usar DB context es que DB context es una palabra reservada. Por eso no puedo usarlo. Entonces, el que voy a usar lo voy a llamar application. Ah, una cosa. Yo programo en inglés porque el mejor lenguaje de programación es el inglés. Hay gente que dice, ¿cuál es el mejor lenguaje de programación? Inglés. Aprende inglés. Cuando tú te programas en inglés, tú te abras un poquito más al tema de cuando tú estás buscando información. Cuando tú buscas información, te va a aparecer en inglés. En español no hay información que sirva, lamentablemente. Entonces, como tenemos esa desventaja, vamos a tener que recurrir a este tipo de... O sea, piensa en inglés para que cuando usted esté pensando siempre en inglés, las informaciones que usted encuentra en inglés le sean más fáciles de digerir. Eso es un... Yo no sé si es por la experiencia ya, por el tiempo que tengo desarrollando, pero en realidad yo cuando veo una palabra en español, una variable en español, no es siquiera de una. Ah, con relación a eso, un dato, un dato. Un dato curioso, vamos a hacerlo así. Si yo pongo PROP y digo entero, y yo digo años, eso funciona. Yo estoy usando un carácter especial. No debería, porque la Aña es un carácter especial. No, ¿verdad? Pero fíjense, no me marca error. ¿Qué está pasando ahí? Sichar, desde que se concibió, desde que nació Sichar, nació como un lenguaje multiparadigma y multicultural. 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 O sea, Sichar, los chinos pueden venir al programa sin problema. Y si el teclado está en chino, él te acepta un carácter chino ahí. O sea, no hay ningún inconveniente con eso. Porque desde que él nació, se lo dio para eso. De hecho, por eso en Latinoamérica en Belazo se hace mucho Sichar. Porque te permitía hacer ese tipo de atrocidades, que para mí es una atrocidad. Pero bueno, solamente como dato curioso. Entonces, fíjense que él me tiró un ritmi. Siempre, a veces no te tiran un ritmi, pero, o sea, tú sabes que hay un ritmi. Nosotros en la práctica no lo leemos. Sin embargo, en este caso en particular, hay que leer el ritmi. Cuando tú instalas un nube, un package, un paquete, y te abre un ritmi, léelo. Léelo, porque hay algo. Hay algo que tú tienes que hacer obligado. Y tú vas a durar meses, como me pasó a mí. Meses. Con un problema. Buscando un problema. Yo, de hecho, tuve que crear, porque en el Netcore 2.0, Identity viene por defecto implementado. Entonces, yo tuve que crear proyectos en 2.0, porque no sabía usar Identity. Y tú renunciando al problema. Y yo, yo voy a dejar esta vaina, porque coño, yo busco y te aparece. Nada te aparece en Internet de esa vaina. Y un día, creando el vaina, porque vi un tutorial, veo que él, después de que le abre esto, lo cierra, pero hace ciertas cosas. Y yo digo, ¿por qué él hace eso? Cuando vengo yo y lo hago, leo el ritmi, digo, ah, pero eso fue lo que hizo el tipo. Entonces, cuando te tiro el ritmi, léelo. Lo primero que él te dice, en este caso, es que mira, todo lo que creamos lo generamos en este folder. Fíjense que ahora hay un folder que se llama Áreas. Y dentro de Áreas hay otro folder que se llama Identity. Y dentro de Identity hay un folder que se llama Data. Y hay uno que se llama Pages. Y dentro de Pages hay uno que se llama Account. Y ahí está Login, Logout, Register, Reset, etc. Profesor, ¿qué son las áreas? Las áreas no son más que una forma de trabajar organizadamente cuando tú tienes aplicaciones monolíticas. Las aplicaciones monolíticas son esas aplicaciones grandes que tienen muchos subsistemas dentro. El tema de que si es una buena práctica o no es una buena práctica, hay mucho debate relativo a qué es lo que yo debería hacer. Si trabaja un sistema monolítico, un sistema grande que tiene muchas opciones, o si trabaja sistemas pequeños que se interconecten. Cada uno tiene sus ventajas, cada uno tiene sus desventajas. En el sistema grande tú tienes todo ahí, tú no tienes conveniente de que tiene que autenticar, hay un viaje de validaciones de permisos que tú vas a tener que hacer en un sistema granularizado o un sistema orientado a servicios, sistema orientado a servicios, ¿verdad? Microservicios, como se llama ahora, el microservicio tiene muchísimas ventajas, pero tiene esas desventajas que tú tienes que trabajar. En el sistema monolítico tú no las tienes. Entonces, las áreas son lo que vinieron a decir a la gente que trabaja monolítico, miren, no tengan todo en un mismo sitio, ténganlo separado de esta forma. ¿Dónde hace sentido esto? Cuando tú tienes una aplicación, por ejemplo, de banco, la aplicación de banco tiene un módulo de préstamo, y un módulo de ahorro, y un módulo de certificado, entonces tú pudieras tener, en vez de tener todas las clases y todos los controladores de préstamos junto con lo de ahorro, tú lo tienes separado, y tú dices, no, mira, yo tengo un área para préstamos donde están todos los controladores que tienen que ver con préstamos, y así soy un poquito más organizado. En la calle tú lo que te vas a topar es con sistema monolítico. En la calle eso es lo que tú te vas a topar. Entonces, yo en área debería crear ahora mismo una carpeta que se llama ERE. No, porque todo es parte de un solo módulo. O sea, nosotros vamos a tener un solo módulo, y nuestro único módulo es ese. Entonces, ¿qué tú deberías crear? Tú deberías crear un área para un panel de administración, en caso de que lo necesitásamos. Pero no lo vamos a necesitar. Si necesitáramos un panel de administración, tú creas un área para administración. Ahí sí. Bien. Entonces, eso es lo primero que él me dice. Entonces, ya como leímos eso, lo borramos. Lo siguiente que él me dice, mira, todo lo relacionado con la configuración de Identity está en ese archivo que está ahí. Entonces, tú lo buscas y ves. Y tú ves qué es lo que hace, porque siempre hay que ver qué hace la cosa. Él te crea una clase que era de una interfaz que se llama iHosting Startup, donde lo que hace es que configura un Model Builder, donde él le dice que va a utilizar un contexto. Ese contexto se llama Data Context, que vamos a ver qué hace el Data Context. ¿Cómo vamos eso? Le damos clic derecho a la clase, porque todo en iChat son clases, y le damos Go to Definition o Peck to Definition, si la queremos ver aquí mismo. Pero como yo soy una gente bacana, me gusta ir allá y verla. Y le doy Go to Definition. Entonces, ¿qué es lo que hace? El Data Context, hereda de Identity Context, le pasa un Application User, que vamos a ver qué es lo que hace Application User. Vamos a ir al Go to Definition. El Application User lo único que hace es que hereda de Identity User, más nada. Pero vamos a ver qué hace Identity User. Identity User hereda de Identity User recibiendo un parámetro de string. Y vamos a ver qué hace ese señor. Ese señor agarra y implementa un key, implementa un... Esa cosa. Y te cuesta... Y te cuesta... Una anotación diamante. Eso. 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 La anotación diamante. Que lo que hace es que tiene una propiedad pública que se llama Identity User, que tiene una propiedad pública que recibe un username y que tiene estos campos. Que tiene un Lockout End, un Two-Factor Authentication, si el teléfono está confirmado, que es de tipo booleano, el número de teléfono, que es de tipo string, el Currency Stamp para el tipo de moneda que va a utilizar ese usuario, el Password Hash, el email... Si el email está confirmado, un email normalizado, que al final hay el mismo email pero en mayúscula, el normalizado User, que es el mismo User pero en mayúscula, un ID si está en Lockout, si está habilitado y si ha excedido la cantidad de límites. O sea, fíjense, como ya implementando Identity, él me tiene todas esas funcionalidades disponibles y probadas en el mercado. Probadas en el mercado. ¿Usted va a pensar alguna vez en que su usuario, después de tres intentos debe de bloquearse? Quizás sí, pero quizás no. Entonces, ya a esta gente lo hicieron. No hay que reinventar la rueda. Tú puedes modificarlo también. Tú puedes sobreescribir al final y tú puedes modificar. Quitar propiedades. Quitar propiedades. Pero al final eso no te... Nada. Entonces, el contexto, el Data Context... Eh... No, Data Context. Seguimos en Data Context. El Data Context implementa las opciones de Data Context basadas en nuestro contexto de datos que hemos especificado, que recibe opciones que vienen de una base. Pero esa base, ¿dónde viene? Eso viene en el Startup. Pero en el Startup, él no me lo creó. No me lo creó porque yo tengo que especificárselo. Exacto. Que eso está aquí. Exacto. Eso está allá. Eso está para allá. Entonces, seguimos aquí. Él va a recibir una cadena de conexión. Él va a recibir una cadena de conexión. Ah, no, no lo implementa porque lo extrae de aquí mismo. Mala mía. Él no lo busca en el Startup. Lo correcto es que lo busque en el Startup. Pero él de aquí lo extrae de una cadena de conexión que está ¿dónde? Vámonos a lo apliquen. Fíjense. Fíjense una cosa. Fíjense una cosa. ¿Ustedes ven estos candaditos que están aquí? ¿Y ustedes ven ese simbolito de más que está ahí? ¿Y ustedes ven ese cotejito rojo que está ahí, no verdad? Ahora, si yo voy a nuestro cosito que está acá, digí Hot Dexter, y nos cambia, miren. Fíjense ahí todo lo que él hizo. Todo lo que está en más es lo que se va a añadir. Todo lo que está acá es modificado. Fíjense que yo modifique eso. Fíjense aquí donde yo modifique ese archivo. Fíjense acá donde yo modifique eso. Y fíjense acá donde yo modifique eso. Y por ahí debería estar. Y aquí, fíjense lo que él modificó. Él añadió, cuando yo añadí el identity, fíjense lo que él me añadió. Me añadió esa cadena. Bien. Entonces, fíjense que acá me lo marca también. Porque yo tengo el plugin de cosas, de GitHub. De GitHub. No, el plugin de GitHub. ¿Verdad? El plugin de GitHub para Visual Studio. Entonces, yo puedo darle el check-in de aquí mismo. ¿Y qué? ¿Por qué yo no lo uso? Precisamente por esa palabra que él acaba de decir. Check-in. Yo no di check-in. En GitHub. En GitHub se da push. Sin embargo, Visual Studio, como está desarrollado para desarrolladores.net, te utiliza la metodología de los nombres .net. Y tú vas a ver un sync. Tú vas a ver un commit. El commit es lo mismo. Pero tú vas a ver un... ¿Qué fue lo que te dije? ¿Por qué? Check-in. Tú vas a ver el check-in. Entonces, por eso es que yo no lo uso. Entonces, fíjense. ¿Qué es lo que él me dice? Que va a crear una base de datos local. Que en mi caso, yo no quiero que la haga local. Yo quiero que me la haga de SQL Server. Y que va a usar un Trusted Connection. Y que la base de datos se va a llamar así. Yo no quiero que se llame así. Yo quiero que se llame así. Y nada. En lo que ya abre ese asunto, vamos a cerrar. Nos vamos a... A guardar esto. Así es. Entonces, la base de datos, que va a usar Trusted Connection. Ahí te lo pone su Connection String. Usted sabe de Connection String o aquello. Bien. Entonces, guardamos. Y nos va a hablar de esa cadena de conexión y va a implementar la interfaz de Identity donde la clase base de Identity va a ser Application User. Una pregunta. Ajá. ¿Es recomendable dejar el Default Connection o cambiar el nombre del string de la conexión? ¿O no es relevante? No es relevante. Lo correcto siempre es que tú tengas Default Connection para desarrollo y Pro Connection para producción. O como tú quieras llamarle. Pero eso es relevante. O sea, no... Te lo llamo como tú quieras. Entonces, seguimos con nuestro documento. Él dice... Él dice que añadas este llamado en la configuración, en tu estado, acá abajo. Y fíjense que ya lo usa. Pero ¿por qué él me lo dice? Bueno, porque él no sabe que tú creas una aplicación de MVC. Porque tú puedes crear una aplicación de consola que use Identity. O una aplicación API que use Identity. Y no necesariamente... Lo que pasa es que MVC como lo requiere, por eso te lo creas por defecto. Pero no siempre. Yo siempre he visto que la gente tiene ese término API, API y API. El API no es más que un... ¿Tú sabes lo que un web service? Lo mismo. Pero moderno. Exacto. Lo que pasa es que las APIs ya trabajan con Redful. Y Redful no es más que la metodología con que se trabaja con Jason. Entonces, como Jason es más chulo, más bonito, más digerible, pesa menos a la hora de tú enviarlo por la red. Entonces, por eso se deja utilizar los web services que funcionan bajo XML u otros estándares y se utiliza más JSON. Tú te vas a topar en el mercado con pilas de aplicaciones, un montón de aplicaciones que van a trabajar como web services porque el mercado no se actualiza tan rápido y hay muchísimas aplicaciones que trabajan con web services en XML. De hecho, fíjate, el web config se reemplazó por esto. El web configante en una aplicación framework es un XML. Un XML grandísimo. Fíjate ahora lo simple que ellos te lo ponen. Un JSON. Es un JSON, un archivo JSON, de hecho. O sea, se simplifica. JSON te simplifica, por eso es que es Susan APIs ahora. Entonces, él me dice que añade ese asunto. Bueno, pues lo añadimos, no lo tenemos que añadir porque ya lo tenemos. Pero hay algo que sí tenemos que añadir que no está, que es este señor. Este señor lo añadimos después de usar static files. Normalmente, el orden en que tú ejecutes esto no tiene que ver. O sea, el orden en que tú pongas esto no tiene que ver. Acá lo que le estamos diciendo a nuestra aplicación de consola, a nuestra aplicación de consola le estamos diciendo que si esté en modo developer me utilice la error page. De lo contrario, me reenvíe a esta página de error. Y que utilice HTTPS también le estamos diciendo aquí falta un punto y coma también le estamos diciendo que utilice redirección de HTTPS que utilice archivos estáticos que utilice autenticación se lo pusimos ahora que utilice cookies y que por defecto las rutas se van a mapear de esta forma. A una aplicación de consola le dijimos todo eso y ya la aplicación de consola se convirtió en una aplicación web. Esa es la ventaja de Netcode. La parte que me gustaría que tú me expliques porque la vista del rol no existe. No, no existe. Entonces explícame esa parte porque yo entiendo que esa vida no existe y yo la puedo creer no hay problema pero ¿para qué me serviría? ¿En dónde me caería ese error? Bueno, cuando hay un error que no se ha manejado que tú no puedes por ejemplo tú pones en tu controlador tú pones cero entre cero él corre el programa corre el programa no explota el programa va a correr ahora cuando intente cuando llamen a esa vista que va a ejecutar ese controlador va a explotar entonces ¿qué va a pasar? Es una excepción no manejada porque tú no pusiste un trycash si tú hubieses puesto un trycash y tú dices bueno si hay un error no hay ningún problema ¿Es como globalizando un error que no se maneja? un error que no se manejó mandámosle a esta vista ok si hay un error que yo no le puse trycash y ocurrió mandámosle a esta vista entonces en pocas palabras me estoy bajando un trycash en cada método que estoy utilizando por una vista que va a manejar ese error genérico si pero no es correcto que tú hagas esa práctica en verdad esto sea lo correcto es que tú le pongas su trycash lo correcto es que si tú sabes que algo va a fallar hazle su trycash entonces seguimos viendo acá vemos que tenemos que añadir mbc obviamente y decirle que use mbc que eso ya está entonces como ya está no tenemos que ponerlo aquí use mbc y acá le decimos que lo use bien entonces luego me dice que ejecupe la migración de la base de datos y eso es lo último que vamos a hacer para irnos entonces la migración de la base de datos tenemos que tener la conceptualización de lo siguiente la migración ahora nosotros tenemos que decirle a nuestra base de datos mira hubo un cambio en el modelo ¿por qué? porque entity me creó una clase que esa clase es mi aplicación ¿dónde se metió? application user tenemos esa clase esa clase va a ir a base de datos y ella me va a mandar otras cosas adicionales que vamos a ver ahora bien chula entonces como él tiene ese asunto y hay una norma que me dice que yo debo separar mis dominios de los dominios de las entidades de los frameworks entonces yo voy a hacer lo siguiente yo voy a eliminar mi modelo de eventos voy a eliminar mi modelo de eventos ¿para qué? para crear una migración crear una migración que me permita decirle a mi base de datos mira entonces y se te conforme a esto ¿y cómo se crean las migraciones? las migraciones se crean viniendo a tools viniendo a Nugget Package Manager y viniendo a Package Manager Console entonces en Package Manager Console yo acá está esto es lo único de código que usted va a tirar o sea de código por consola esto es lo único que yo tiro de código yo todo lo hago por designers pero este tipo de cosas no se hacen por designers lamentablemente entonces ¿qué usted le dice? usted le dice add migration y usted le va maestro maestro ¿usted le quiere que maestro? ¿le quiere que maestro? yo lo entiendo él empezó bien ¿qué le dijo? se desesperó entonces a la migración usted le debe especificar un nombre le debe poner un nombre ¿de qué hace esa migración? ¿qué hace la migración? inicial migración inicial ¿pero de qué? de usuario de usuario ¿y eso cómo se llama? identidad entonces yo le voy a poner identidad 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 model porque son modelos modelos plural de la entidad identidad identidad model entonces no puede haber espacios pudiera haber espacios si usted pone bracket y pone espacio y pone bracket pero normalmente uno no hace eso aquí no hacemos eso como dice Tachala ¿cómo dice Tachala? aquí no hacemos eso entonces lo hacemos de esta forma la primera letra mayúscula para que C-Charm no nos dé una advertencia de elegibilidad y nada simplemente añadimos la migración así de simple él nos crea un archivo una clase con ese nombre y vamos a ver qué chulería por ejemplo yo no tengo ninguna base de datos creada ahí viene la magia mi hermano ahí es que viene la magia ahí es que viene la magia mira él te crea esta clase que se va a llamar como tú la hayas añadido te creo también un folder el folder que se llama te pone unos numeritos raros ahí que son las fechas un número aleatorio y el nombre donde le escone el nombre de la clase no esos números no son aleatorios 2018 fecha ah ok ah no pues está bien ah pues está bien bien exacto eso va a llegar a un rango porque cuando tú coges la migración ella coge en orden exacto pero en orden desde la primera que se creó hasta la última entonces va de descendente a ascendente exacto porque cada vez que creamos una migración se te va a crear ahí una nueva y ese orden lo va a dejar cuando tú crees cuando tú tienes una base de datos que ya tiene data basada en tu migración él sabe por dónde se quedó pero cuando tú no tienes la base de datos él tiene que empezar en orden entonces fíjense él me crea hereda de migración obviamente vamos a ver qué hace pero él me crea dos métodos me crea un método up y me crea un método down el método up es lo que yo voy a enviar el método down es cuando yo haga una retrospectiva que yo voy a eliminar entonces en el método up yo debo enviar y en el método up me voy a eliminar lo que envié o sea si ustedes se fijan acá él te va a eliminar esas tablas drop table drop table drop table ahora ¿qué hace en el up? en el up él crea ¿qué es lo que él crea? fácil él te crea la tabla que se llama ASP roles o sea que ya yo no tengo que yo me olvido del manual de roles porque él lo hace por mí que va a tener un ID que va a tener un name que hace una normalización de la tabla y que tiene un currency span que tiene que es de tipo string que no es nulable que este tiene un mass length de 256 que es nulable etcétera etcétera me crea un primary key con ese nombre y el primary key es el ID luego me crea otra tabla que se llama users que tiene todos esos campos acá usted puede quitar lo que usted no necesita pero yo le recomiendo que lo deje yo no sé cómo funciona eso por el otro yo le he quitado algo si le quita uno no funciona y se lo añade por ahí no funciona tendrá que crear otra entidad añadirlo al heredado que él te usa para que lo pueda agregar a esa parte entonces se quita uno se quita uno no va la forma correcta no es quitarlo de aquí la forma correcta es sobreescribir la creación de la tabla no de esto sino la creación de la tabla como tal y eso es un método que te permiten sobreescribir para tú eliminar toda esa basura que tú no necesitas incluso hay métodos para sobreescribir el tema de que estas tablas no se llamen ASP.NET sino que se llaman user que se llaman roles etcétera etcétera tú lo puedes remover por aquí y te funciona pero después te puede dar errores de Entity de Entity Framework te puede dar errores que tú no sepas por qué carácter están dando esos errores entonces mejor tratemos de evitar si usted quiere cambiar el nombre sobreescríbalos nunca por ahí como sobreescribir después yo le mando el código de hecho uno de los proyectos que yo tengo está sobreescrito usted puede invocar y funciona heavy eso sí funciona heavy eso sí funciona bien entonces acá los claims los claims no son más que decirle cuando yo me lo guié o sea usted estaba pensando en eso no aquí ya está entonces no reinvente la rueda señor siempre trate de ver si hay algo acá hay mamagia mamagia negra los user logins que son los logueos que ya ha hecho la persona cuántas veces se ha logueado en el sistema y los roles asignados al usuario obviamente y los tokens los tokens de usuarios porque no es correcto que cuando el usuario hace una petición se envíe el nombre de usuario y la contraseña lo correcto es que se envíe un token ¿ustedes hubieran pensado en token? no hubieran pensado en que yo lo deje enviar y me van a mandar usuario y contraseña y eso viaja eso viaja en un get porque si viajan en un post no fuera problema eso viaja en un get y ese get te lo interceptan y le robaron el password y la contraseña al tipo el usuario y la contraseña ¿por qué? porque tu aplicación es mediocre ¿ustedes hubieran pensado en token? no mire ahí te lo toquen aquí te lo toquen señor no reinventen la rueda ¿cuánto tiempo hay entonces fíjense acá empieza a crear índices ¿ustedes hubieran pensado en índices? normalmente no uno piensa en índices como desarrollador ahí están todos los índices no, como desarrollador uno no piensa en eso uno cuando ya tiene una experiencia de que ya ha bregado con mucha base de datos entonces uno dice mira, hay que poner índices en esto y esto hay que optimizar tú empiezas a optimizar cuando una tabla se te pone lenta tú nunca piensas en un índice por una tabla hasta que esa tabla no se te pone lenta hasta que no se te pone hasta que no se te pone lenta una consulta que entonces se lee o el front tal tabla y se te pone lenta tú no piensas hacer un índice déjese de la página déjese de la página pero lo que pasa es que nosotros cuando comenzamos a probar con la mano de base ¿verdad? comienza a probar con 5, 6 registros después de que te va los 100 mil registros tú sientes el peso de la base de datos si tú creas que estás aquí es que por lo menos tú sabes que tú vas a buscar por nombre por lo que sea tú ya tienes experiencia no puedes dejar la cabeza sin querer que no tenga nada porque tú sabes que por nombre no va a buscar si por eso cuando ya tú tienes experiencia cuando ya tú sabes que tú cuando ya tú sabes que tú hiciste un celo cuando tú sabes que tú hiciste un celo te habla de transacciones y en la tabla de transacciones tú duraste dos horas para que el query saliera tú dices pero es que te pone no, es que hay campos que ya tú lo tienes considerado ok si tú se te olvidó uno de los campos de la luna entonces nada el último comando que vamos a hacer es el comando de la base ¿para qué? para que él me actualice la base de datos ¿y qué va a hacer? él va a ir a mi cadena de conexión y si no hubiese encontrado errores ah ok según él yo tengo una base de datos que se llama así vamos a ver si es verdad señores Tetas es un proyecto bacano participen en Tetas Tetas es una red social que yo estoy creando ¿de qué? no se llama Teachers Teach Education for Teachers and Students ¿te das? ¿te das? entonces vamos a eliminar esa base de datos porque no me sirve ahí él va a ir a mi a mi Data Context el Data Context va a buscar la cadena de conexión y la cadena de conexión va a buscar la 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 ¿cómo se llama la cadena de conexión? ¿cómo se llama esto? el servidor la instancia va a buscar la instancia de SQL según lo que yo le haya dicho va a autenticarse y va a intentar hacer lo que usted le dijo que es que crear esas tablas que están ahí que esas tablas que estaban allá lo que no tienen es SQL no tienen necesariamente que hacer eso porque el visor que yo trae un lag ahí que pueden usar ah si ustedes pueden trabajar con con hay que eso lo que diga si usted tiene 4 días de moria se le va a echar a la máquina con todo eso instalado no sé qué poder lo trae pero usted debe ver como algo descartado local div local div local div local div es una base de datos mínima no necesidad de datos mínima que solamente la instancia de las bases de datos que lo que pasa son como 80 megas en realidad baja en esa porque es más práctico pero yo uso SQL en esa cuenta entonces fíjense que acá él me creó e-coach.nv que tiene estas tablas mirenla ahí usted crea una tabla de migración que no está allá pero él la crea donde si le hacemos select a esa tabla podemos ver que lo único que tiene es el nombre de la migración y la versión de la migración entonces esta tabla es la que él utiliza para ver qué cosas ya yo he migrado en una base de datos que yo vaya a utilizar entonces fíjense ahí que tiene los claims tiene los users bla 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 etcétera etcétera esa parte hace lo mismo que hicimos aquí tanto para mi proyecto tanto para mi proyecto que es este que al final simplemente baja el código porque está ahí pero trata de hacerlo usted por su cuenta y segundo hacer en su proyecto usted va a crear su proyecto va a crear su guito va a crear su guito va a crear su repositorio va a crear su tarea ah eso es algo que se nos quedó nosotros tenemos que ir a guito por eso que tienen que leer el manual lean el manual mientras esté gratis porque cuando usted le pago yo no quiero a nadie gritando ustedes tienen que ir a guito ¿al suyo o al de ustedes? ustedes van a ir a su guito ustedes van a ir al repositorio que ustedes hayan escogido en mi caso es este y van a ir a issues pueden hacerlo sea por issues o pueden ir directamente al proyecto en el proyecto vamos a ir a school y en school vamos a añadir en working usted no está working nada entonces usted va a añadir en pending usted va a añadir create login no según nuestro orden según nuestro orden nosotros teníamos en autenticación nosotros teníamos register register usted va a crear register entonces también usted va a crear access si pero eso no se hace por ahí access o login login usted va a crear login usted va a crear ah ya se queda ahí usted va a crear close session logout usted va a poner ahí en pending todas las tareas que usted haya hecho de su proyecto que usted va a hacer en su proyecto todo lo que hemos hecho hasta ahora usted va a hacer el documento de requerimiento de su proyecto y lo va a subir a su guido lo va a subir a su guido va a crear el documento va a crear sus casos de uso principal todos los casos de uso y esos casos de uso son los que usted va a crear aquí en pending y a medida que usted vaya a trabajar cada uno de ellos usted lo pasa por ejemplo login lo pasa para para acá y cuando termine lo pasa para acá y ya o lo crea por issues porque por issues en verdad es más chulo es más bonito por issues es más chulo porque hay un verdadero tracking o sea el peor que hay un nuevo issues el nuevo issues es login en la explicación de application need a login ya entonces usted le pone una etiqueta vamos a decir que es un enhancement que aprendimos la semana pasada con ustedes que te puedo añadir una etiqueta también le añadimos al proyecto de school o otro proyecto como todavía estamos entre las dos semanas la semana pasada estamos dentro del sprint como estamos dentro del sprint vamos a seguir trabajando en el school ya la semana que viene tenemos que cerrar ese proyecto verificar que todas las tareas que hayamos concluido o sea tratar de determinar todas las tareas que es posible para llegar al próximo proyecto al próximo sprint con la menor cantidad posible de tareas de tareas pendientes entonces así sucesivamente verdad aquí te lo voy a crear te lo voy a crear todos y cada uno de los eventos de las actividades vamos a decirlo así que necesita su proyecto todas y cada una de las actividades que necesita su proyecto esa es su tarea y obviamente crear la parte de login es la primera que vamos a hacer y ya que es simplemente añadir referencias añadir escape folder item ya más nada si usted quiere seguir avanzando perfecto pero hasta ahí y algo que siempre que nunca se puede quedar es hacer commit siempre hagan commit en este caso todavía estamos trabajando en el master porque todavía no hemos hecho algo que sea distinto del esqueleto ya cuando estemos trabajando con algo más heavy vamos a ver la partecita de las ramas ya como la en la cuarta semana vamos a trabajar con ramas entonces nada nos vemos la semana que viene y ya ustedes saben metan manos aquí en el guillo mío yo voy a poner detallado cuál es la tarea exacta para que no se pierda si también subo el link el que puede ser y el guillo lo subo como el miércoles más o menos un buen día un buen día un buen día